Chicos, bienvenidos a su podcast favoritos, ¡Desconectados! Chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en el capítulo 32. O sea, el capítulo ya va tomando forma, ¿eh? Desconectados, capítulo 32. Hoy estamos con una invitada muy especial, youtuber, cantante, tiktoker. De todo, de verdad que de todo. Es guapísima, talentosa. Fue una gran persona en este Summer Camp. Creo que por ahí Armando tiene bastantes datos sobre ella, porque convivió mucho con ella. Así que, pues, preséntala. Sin más por el momento, vamos a decir... ¡Mariana! Me da mucho herida. Fue una gran persona porque competidora no. Yo también pensé eso. Yo dije, hace mamá. Fue una gran persona. No, a ver, como ser humano es increíble. Mariana, competidora, persona, modelo. ¿Por qué competidora no? Porque para competir casi no la dio. No, no, no. Pero, ¿qué te diría? Todavía no ha aparecido el cofre de los tigres y yo vengo a hacer mi denuncia pública aquí. Muchas gracias, muchas gracias, Mariana. Mirando a la cámara se lo voy a decir, ¿ok? No, ahorita llegamos a eso. Ahorita llegamos a eso. Tampoco me fueron tan rápido, decía. Ok, chicos, el día de hoy estamos acá con Mariana. Sabíamos que muchos de ustedes ya la estaban ahí en los comentarios de cuándo invitan a Mariana, cuándo invitan a Mariana. Sabemos que ustedes son chismosos y por eso también les gusta el chismecito. Sí, creo que ha sido de las invitadas que más nos han pedido, literalmente. Sí, que te diré. Vamos, esperemos que no decepcione. No, no, no. Y yo la más aburrida del podcast, 32, imagínate. Hermano, eres popular. Estaba toda apática, ¿no? Sí, yo, sí. No. ¿Sí? No. Fueron respuestas de sí, ¿no? Oigan, seguramente muchos de ustedes ya la conocen, pero nosotros siempre empezamos con una pregunta que es ¿Quién era Mariana antes de todo? Antes de las redes, antes de existir en el mundo digital. Ok. ¿Quién era Mariana? ¿Qué hacía Mariana? ¿Cuáles eran sus sueños e ilusiones en esta vida? Y yo, mira, todo en todo empezó un 22 de diciembre de 1994. Ok, ok. Cuando nací. Pues, Mariana, primero soy profesional, soy periodista en comunicadora social. Siempre trabajé mucho como en la televisión, fui reportera, entonces como que siempre estuve ligado mucho a las cámaras. Y también trabajé mucho como de actriz y estuve preparándome mucho como de actriz, bailarina, cantante. Yo hacía de todo lo que tuviera con esa vena artística desde pequeñita. Ok, ok. Desde esta hermana. Sí, o sea, como antes de empezar en YouTube ya la gente me decía como, ¿cuándo lo vas a empezar? O sea, ¿estás como hecha para eso? Ya te tardaste. Sí, sí, como que ya la gente estaba como, mami, estás ya lenta para empezar en este mundo de las redes sociales. Entonces como que todo el mundo estaba esperando eso, como mi círculo social. Entonces pues siempre me han vinculado muchas cosas como artística de modelo, de actuación, de cosas que tengan que ver frente a una cámara. Entonces pues siempre he estado relacionada con eso. ¿Nacida en Venezuela? Yes, nací en Venezuela. ¿Venezuela? ¿Hasta qué edad estuve en Venezuela? Hasta qué edad estuve como hasta los qué? 25, 25, 24 por ahí. No tiene tampoco tanto tiempo tiempo. ¿Tanto tiempo que dejaste Venezuela? Es que no me acuerdo, me fui de Venezuela en el 2018 creo. Ok. O en el 2019. Ay, no me acuerdo ya. Bueno, la verdad que yo para número y memoria, bebé. Pero, pero, ¿qué tal para la artisteada? El baile no me parece, pero a ver. Tigresa. Tigresa. Ok, oye, entonces estudiaste comunicación. Sí. Eres comunicóloga. Comunicadora social. Eso. Eso. Es que yo tengo otros términos, o tengo otros datos. Comunicadora social, mención periodismo impreso, o sea, de periodista. Ok, es de escribir. La redactada es lo tuyo. Sí, sí, me gustaba mucho más la red. Obviamente, me hubiese gustado más irme como por audiovisual, pero en donde yo estudiaba no había la rama audiovisual. Tenía que irme a Caracas, y Caracas que es la capital de Venezuela, pero no tenía nadie con quien irme a Caracas. Entonces, dije, pues me voy por el impreso que me gustaba mucho más. Ok. ¿Dónde entonces eres? ¿No eres de Caracas? No, no soy de Caracas. Soy de Barcelona, que es como Anzuate y Barcelona, que es como decir la playa de Venezuela, como la costa, el oriente. ¿Pero qué no es? ¿Está en España? Yo bebé de Barcelona para Barcelona. Ok. ¿Empezaste haciendo...? O sea, ¿qué hacías después de eso? ¿Estabas trabajando ya en algún medio? Sí, trabajaba en medios de reportera, también trabajé en calle. Es muy lindo trabajar de reportera, pero también es muy cansado y muy peligroso, porque te vas como con tu chofer, que también es tu mismo camarógrafo, para los barrios más peligrosos, para los sitios más recondidos de la ciudad, y entonces es como un poquito peligroso entrar y meterte así en un lugar que no se ve tan... De confianza. Sí, tan de confianza, como digan, ¿no? Como tan seguro. Y entrar ahí y tener que redactar la noticia en ese momento, literal, frente al micrófono, tipo, estamos aquí, no sé qué. Alguien atrás viéndola, sí. Ajá, sí. Te voy a robar. Sí, es un poquito complicado, pero es bello. También tiene su magia. Y a mí me gustaba muchísimo, solamente que el sol, el sol no era tan lindo. Es que es su mayor rival. Sí, sí, porque en esos momentos el carro que nos daba como la televisora no tenía aire acondicionado, entonces ya yo salí allá con el sudor aquí. Bañada. Y yo, chicos, reportando Mariana Ávila y aquí con el sudor aquí así. Ok, ok. Bueno, pero supongo que eso no interfería en tu trabajo profesional. No, 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 profesional siempre, ¿qué te diré? Una mujer que te... Nacía profesional. Pero también fui ancla de noticias, que esa ya es como la que está como en estudio, tipo, pasa el estudio. Y yo, chico, claro que sí. ¿En serio? ¿En noticias internacionales? Oye, ¿ya hay video? ¿Hay video? ¿Hay video? ¿Podemos encontrarlo? Pues sí debe ver en internet por ahí, debe haber. Mariana Ávila y dando las noticias. Sí, seguro hay, seguro que sí. ¡Qué padre! Y yo bebé. Nunca creí en tener a alguien tan importante. Sí, guau. Pues tampoco era la super nacional, ¿cómo se diga? El canal más nacional que te diría, o sea, no. Bueno, era un canal muy local de Barcelona, pues de ahí, de donde yo era. Por algo se empieza. Sí, pero por algo se empieza. Y yo feliz de trabajar, porque pues a mí me encanta una cámara, entonces pues estar delante de la cámara, para mí era, bebé, realizar. No, sí, sí. Yo me la imagino haciendo, como dando las noticias. Como de una forma más seria, porque cuando dan noticias es como... Claro, o sea, súper imparcial, ¿no? O sea, es muy seria, no es como... ¡Chicos! Sí. Yo, ¡ganó la vino tinta! Ok, y luego, o sea, pasó toda esta etapa donde estabas siendo corresponsal, donde dabas ya también las noticias en el estudio. ¿Y en qué momento empezó tu vida en las redes sociales o cómo fue eso? Pues todo empezó. Yo, obviamente, yo conocía... Yo ya tenía mis redes sociales, entonces yo estaba como full Instagramer. Entonces yo era súper Instagramer. Tenía como 30 mil suscriptores en... Suscriptores, en seguidores. En Instagram, y yo era como top, ¿sabes? Como, ¡guau! Era de las... Todo Barcelona en la serie. Sí, como de las influencers de mi estado, que te diré. Y conocí a Yolo en una fiesta. Y entonces ahí como que tuve mi primer encuentro con alguien de YouTube. Entonces como que yo no sabía nada de YouTube. Yo sabía, pues, veía Germán, Yuya, Kaeli. Y en ese entonces uno ve todos esos youtubers que eran súper famosos. Que son súper famosos. Pero nunca supe como... O sea, si me decías, tengo mil suscriptores en YouTube. Para mí era como, ok, súper. Tengo un millón. Ok, súper. O sea, no sabía que era mucho y que era poco, nada. No sabía como que qué representaba. No era un número. Sí, uno veía un video y ya. Uno no veía como cuántas vistas tenía un video. O sea, no le paraba eso. Entonces conocí a Yolo. Y este... Estaba esperando ese momento. Perdón, Mariana. Queremos ser profesionales. ¿Ya vamos a hablar de ese tema? No, 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 chico. Bueno, vamos por lo laboral. Entonces conocí a Yolo y de ahí fuimos poco a poco. Y fui entrando en lo de YouTube porque él me dijo como... Como tienes madera para ser YouTuber porque te gusta cantar, bailar, actuar. Entonces tú puedes hacer todo eso a través de YouTube. Como todas las personas que ya te habían dicho antes de... Oye, Mariana. Entonces, sí, me dijo como que empieza. Y yo le dije como... Es que yo siento que eso es mucho trabajo porque yo lo veía a él que estaba día y noche pegado a una laptop. Que la laptop, imagínate, una laptop más viejita del planeta. Por eso yo admiro tanto a Yolo porque, imagínate, yo lo vi cuando él no tenía nada. Y ahora que tiene de todo es como... Lo admiro muchísimo. Entonces, yo lo veía a él que día y noche como súper concentrado en su trabajo y no sé qué. Y yo decía, es que tal vez yo... O sea, como que no estoy calificada para tanto, tanto trabajo. Y sabes que uno siempre se subestima. Y uno dice como que le tiene miedo a veces como a la... Al aventarte, no atreverte. Como así, ¿no? Y a la responsabilidad grande. Claro. Entonces, y dije, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y lo que hay es que trabajar. Pues yo nunca le tenía miedo al trabajo. Yo he trabajado desde siempre. Desde chiquita he trabajado. Entonces, lo hice y pues maravilloso. Sí. ¿Y cómo fue esta migración del canal a un canal de YouTube? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Se hiciste un cambio? Sí, había un algo distinto. ¿O qué fue lo que...? ¿De qué? Digamos, esta forma de grabar ya para YouTube que lo que hacías normalmente en televisión. Ah, pues obviamente la diferencia es que todo lo haces tú. O sea, la idea, la cámara, la luz, todo lo tienes que hacer tú. Tú, el lugar, la decoración que tienes atrás, todo lo haces tú. En cambio, cuando tú vas a un estudio, tú ya te paras y te aprendes tu línea y ya es lo que tienes que hacer. O lees el prompter, ¿no? O lees el prompter, exacto. Por ejemplo, cuando yo estaba en Ancla, que era en estudio, yo leía el teleprompter. Pues lo único que tenía que hacer era como leer desde antes, como para si salía por ahí. Porque a veces había muchas noticias internacionales que eran que si, no sé, cosas de árabe y entonces tenía que yo que, ajá, ¿cómo se dice esto? Claro, prepararte antes, ¿no? Leer lo que iba a decir el prompter también. Era más como un guión, ¿no? Sí, como un guión. Pero ya el reportaje sí tenía yo que sacar la noticia rápido yo misma ahí en ese momento. Entonces, pero no, pues obviamente es diferente, pero tampoco tan diferente. O sea, no fue como que me costó grabar frente a una cámara porque ya tenía como experiencia. Pero sí era como, es diferente porque la responsabilidad la tengo yo total, ¿sabes? Como la edición, el guión, que se vea bien, que se escuche bien, todo. Entonces, pues... Eran mil cosas en tu cabeza, ¿no? Sí, mil cosas. Y además que cuando uno está empezando, uno tiene la peor cámara, la peor luz, la peor iluminación, el peor set. La peor idea, de hecho. La peor idea. Entonces, como que uno está empezando desde cero y es como... Te tenía que pedir ayuda a mi hermano, que dale el botoncito a grabar para que enfoque. Entonces, como... Son muchas cosas que uno... Claro. Y también supongo que era mostrar otra Mariana, ¿no? Porque una cosa era seguir el guión de una noticia, pero mostrar ya la verdadera personalidad de Mariana. ¿Te costó eso? O sea... No, pues no me costó porque yo siempre he sido así como me ves. Extrovertida. Sí, entonces era como, bueno, si soy un 30%, le voy a meter un 50% de extrovertida. O sea, es como, no, lo subía un poquito, tampoco era como un personaje. O sea, lo bueno es que yo nunca he sido un personaje como que tú me veas como súper diferente, sino que siempre he sido como yo. Bien. Eso es bueno porque muchas veces los creadores de contenido se crean ahí ya su mundo y su imaginación. Y digo, hay a quien le va bien y así le funciona y es otro tipo de contenido. Pero sí, o sea, creo que en ese momento, más o menos por ese año cuando empezaste a hacer videos, esa era la diferencia, como que empezaste a hacer como ya un poco más tú, ya no es un guión, ya no apréndete tal cosa, ya era como sé tú en una situación, ¿no? No, y me pasa que pues con Yola Aventuras, tanto Nando, Panda y Yolo son personajes, son muy diferentes en la vida real. Entonces, este, era como que yo soy la única que sería así. Que soy Mariana. Pero también a veces decía como, ¿será que me tengo que inventar un personaje o exagerar en algo? O no sé, pues uno siempre tiene que buscar la manera como de que la gente encuentre a ti máxima diversión, ¿no? Y pues tal vez tu personalidad no es la máxima diversión que tú digas. Entonces, tienes que buscar como conectar más con la gente a través de un personaje. Pero, no sé, nunca me lo creé como tal. O sea, siempre fui yo. Sí. Es que la verdad es que siempre fue un personaje. Yo nací siendo un personaje. Desde que nació. Desde que nació, desde bebé. ¿Sabes qué? Siempre me decían eso. Desde chiquita siempre me dicen, tú eres un personaje. Siempre, desde pequeña. Y yo decía como, bebé. Que eran dos tendencias. Desde niña. Cualidades. Oye, ¿te acuerdas cuál fue el primer video que hiciste? O sea, para YouTube. Sí, claro. ¿Fue para el canal de Yolo? No, para mi canal. Ok, directo. Tú subiste tú primero. Mi primer video fue el de 50 cosas sobre mí. Que es el típico. Ok, ok. Acabo de grabar en mí, Mariana. ¿Sí? Sí. Ese es el típico para empezar en YouTube, ¿no? Hermana, yo dije, es que todos empiezan con eso. Pues yo voy a seguir. Bueno, que también es para que me conozcan. Es para dar contexto. Contexto de quién eres, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, sí. Sí, sí. Entonces, en ese video, digamos que obvio diste a conocer muchas cosas de ti. Así que claramente las personas que te veían en la tele probablemente no sabían. Y, o sea, si tú regresas ahorita a ver ese video, ¿está público todavía ese video? Claro, está en el canal. O sea, si ves ese video ahorita, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu pensamiento? Digo, primero estaba súper flaca. Me extraño esa forma de ser. Yo me acuerdo. Es que yo pensé mucho cómo iba a ser mi saludo porque, ¿se acuerdan que cuando uno empezó en YouTube uno decía como, cómo tiene que ser el saludo, la despedida, las frases? Yo era muy de los youtubers de ese momento, ¿no? Sí, cada uno tener su marca personal. Hola, hola, yo soy Mar... Y entonces como que movía el pelo así y decía, Mariana, ¡muah! Entonces como que tenía un zoom y tenía un movimiento de pelo y tenía como movimientos así que eran típicos de mi entrada. Entonces como ya sabía yo la edición que iba ya en el intro todo el tiempo. Pero sí, me acuerdo mucho de ese video. Tenía otra dentadura, estaba súper flaca. Ok. Entonces, de esas 50 cosas, ¿qué cambian ahorita? Dos años antes. Sí. ¿De qué cambian ahora? No sé, tendría que verlo. Sí, hubo mucho cambio, hubo mucho cambio. Ay, lo puedo hacer para ellos, me encantó. Bueno, ya. Gracias. A ver. Ella apúntala. Yo admitiendo todas las cosas de mis 50 cosas sobre... Mira, esto era mentira. Actualización, voy a cambiar 25 de esas 50 cosas. Yo, literal. Entonces empezaste tú haciendo tu contenido para tu canal y luego ¿en qué momento fue como que ya hacías videos con los chicos? O sea, ¿cómo fue eso? O sea, te uniste a un team. ¿Cómo fue eso? Sí, yo como a los seis, siete meses después de haber creado mi canal o algo así, empezó Yola Aventuras. Y empezamos con... Lo que pasa es que Yola Aventuras nació queriendo que fuera como una serie tipo... O sea, primero teníamos idea tipo que fuera tipo Jersey Shore en el momento... O sea, en el sentido de que la producción fuera como con cámaras de seguridad. Sí. Así fue la idea inicial. Después dijimos como, no, vamos a hacer lo mejor entonces tipo una serie, serie, serie de verdad, tipo serie de televisión con risa y la, la, la. Entonces lo hicimos así, pero era muy difícil grabarlo. O sea, era plano, contra plano, una sola cámara. No, es muy tardado. No éramos tantas personas. Me acuerdo que un día grabamos 24 horas. 24 horas. O sea, nos paramos a las nueve y nos acostamos a las nueve. O sea, fue... Si hay algo que siempre tengo que aceptar de los Yola Aventuras y de Mariana, es que para trabajar no le tienen miedo. No. O sea, no le tienen miedo a trabajar. Son súper trabajadores. Así sea, 24 horas, 50 horas, lo que sea. O sea, como que si ya iniciaron, ya empezaron a hacer algo, lo terminan y lo tratan a hacer lo mejor que se pueda. O sea, por más que se estén muriendo de sueños, por más que cualquier cosa, como que en ese, en eso yo siempre les he admirado mucho eso porque... Si tienen una disciplina, o sea, de responsabilidad y... Son profesionales. Sí, creo que todos siempre se les hemos admirado mucho, justo. Es que lo que pasa es que, pues, imagínate, nosotros tuvimos como 3, 4 años súper enfocados en el canal día y noche, que a veces la gente dice como, por ejemplo, ahorita que nos ganamos el premio Elliot de líder digital del año y eso, y es como... Pueden decir como, ajá, ¿y estos quiénes son? Pueden decir eso. Pero no se imaginan los años... El trabajo. El sacrificio. Que tuvimos que hacer tanto sacrificio para llegar a eso. O sea, no es regalado ese premio, ese premio no es regalado. Todas las cosas que nosotros tenemos ahorita no han sido regaladas, han sido porque nos hemos quemado las pestañas, hemos llorado entre nosotros. Me acuerdo que hubo un día en el canal que fue como el momento más oscuro, como decir de nosotros, porque fue el día que dijimos, no puedo más. No puedo más físicamente, no puedo más, ni mentalmente puedo más. Y llegó ese día y Panda y yo tomamos la decisión de que dijimos, no podemos más, nos vamos. Nos vamos a Yolo Aventuras. Y en ese momento estaba entrando otro proyecto como a Yolo Digital Production, que es Yolo. Entonces, como que habían demasiadas cosas, porque en ese entonces estábamos haciendo stream, que son como tres horas diarias, grabamos para los canales, tanto Yolo Aventuras como nuestros canales personales, TikToks, bla, bla, bla. Y además también editábamos y hacíamos las ideas de los videos. ¡Qué chinga! Entonces era extremadamente demasiado trabajo. ¿Cómo les alcanzaba el día? Sí, no tenían tiempo para nada más. Por ejemplo, empezamos en el día, entonces grabamos en el día Yolo Aventuras. En la tarde grabamos, qué sé yo, Nando, Pando y Mariana. Y después entraba el stream. Y después del stream, ahora hay que grabar para el canal de Yolo. Y después de grabar para el canal de Yolo, teníamos que empezar a hacer las ideas y editar para el otro día. Y era como, ¡ah! Ya, paren esto, nos estamos muriendo. Creo que soy un mal creador de contenido yo, entonces. Creo que somos unos flojos. Creo que no sabemos la de chambear nosotros. No se crean, yo ahorita estoy en este momento de mi vida que yo digo, cuando no estoy trabajando, me siento mal. Cuando no estoy produciendo, me siento mal. Y es como que yo misma me saboteo y yo misma tengo que decirme, para, has trabajado tanto para justamente ahorita no trabajar tanto. Pero me siento culpable porque ya vengo tantos años trabajando de esta manera, donde ha sido tan fuerte que cuando no estoy produciendo al máximo o cuando no grabo tres videos a la semana, por lo menos, mínimo, o que no estoy haciendo como muchas cosas, siento que no estoy produciendo y siento que estoy perdiendo el tiempo. Y entonces como que yo misma me saboteo y digo, no estás haciendo nada, Mariana. No, cuando te invaden esos pensamientos es lo peor. Es muy fuerte porque sí me ha pasado mucho ahorita desde que me alejé yo de la aventura y todo eso, como que me ha pasado mucho de que Mariana, pero produce, 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 produce. Y yo misma me digo como, para, es tu momento de empezar a respirar después de tantos años de tanto trabajo. Pero a la misma vez es como, trabaja, pero respira. Trabaja, pero respira. Y es como, wow, muy fuerte. Hay que encontrar eso distinto, ¿no? Hay que encontrar el equilibrio. Sí, es muy fuerte. Es que es bien difícil encontrar el equilibrio, o sea, porque también es como justo, o trabajar, 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 y luego llega la contraparte en la que te dice, oye, estás siendo improductivo porque hoy no grabaste, ¿no? Exacto. Y es como, también me merezco este día de descanso. Sí, me siento súper culpable cuando me voy de viaje o me paso un día tirada en la cama, no sé, limpiando. Porque a mí me gusta limpiar, me desestresa, me gusta limpiar. Entonces, pero digo, ¿por qué estoy limpiando y no estoy grabando un video? ¿Me entiendes? Entonces, es como... O que ya grabaste, ¿no? Y que ya terminaste de grabar y dices, ah, pues ya me voy a relajar un poquito. No, voy a hacer TikTok. Sí. Voy a hacer algo. Mejor adelanto otra cosa. Exacto. En lugar de disfrutar ese tiempecito. Total. Entonces, es como uno mismo, como dicen por ahí el impostor, ¿no? Sí. Que tú misma te saboteas y dices como, pero tienes que seguir guacajal y tienes que seguir porque vienes tanto tiempo acostumbrada así que te sientes muy culpable cuando no grabas o no estás produciendo y es muy fuerte. Mira, tengo el teléfono de un terapeuta. No, pues fue que empecé terapia. Sí. Bueno, cambiamos de tema. Empecé terapia, pero no por el trabajo. Porque, como les digo, en este punto de vida estoy como ya más... Estoy grabando cuando quiero. Estoy como más dedicándome a mí. Sí, porque mentalmente, uy, sí fue muy fuerte como estar en Yolaventuras. Llego a un punto que me saturé, como les dije. El típico, como el burnout, ¿no? Sí, sí, me saturé, me saturé. Pero bueno, antes de entrar a la terapia, lo que iba era que ese día cuando caímos todos y dijimos como, hey, basta, no puedo más. Dijimos, no vamos a salir. Entonces yo le digo, ¿qué quieren? O sea, entonces vamos a empezar a... ¿Qué quieren? Sí, o sea, vamos a empezar como a... ¿Cómo se llama? ¿Deliberar? Sí, sí. Sí, como a... A dar tareas a otras personas. Dar tareas a otras personas. Delegar. Delegar. Delegar es la cosa. Delegar es la palabra. Entonces empezamos a crecer el equipo y ahí fue donde empezamos a delegar y fue como... Un respiro. ¡Oh, Dios mío! Sí, ya era como solo grabar o estar pendiente de los guiones o de las estructuras de los videos. Y fue como un alivio. Y ahí fue donde empezamos como a respirar un poquito, pero aún así igual. Tres videos diarios. Así, como que siempre full, full. Si vamos de viaje, es grabar en el viaje. Si vamos a esto, es grabar aquí. O sea, como que... O sea, nosotros a veces nos sentíamos que si nos íbamos a Cancún y no grabamos, era perder el tiempo. Perder el viaje. Perder el viaje, perder el contenido. Era como que teníamos que grabar en Cancún. ¿Por qué no grabar en Cancún? Y es como... ¿Por qué no aprovecharlo, no? Si grabo, no disfruto. O bueno, lo puedes disfrutar, pero si eres tipo vlogs. Pero si vas a grabar a escondidas en Cancún, no estás disfrutándolo por así tanto el viaje. Se supone que supongo que ibas a vacacionar, ¿no? Exacto. A conocer. Exacto. Era como descansar. Y pues al final no era descansar nada. Al final terminábamos. Si íbamos a España, teníamos que grabar en España. Si íbamos a Cancún, teníamos que grabar en Cancún. Si íbamos a Cartagena, había que grabar en Cartagena. Y era como... Cambiaban de set nada más. Sí, sí. Cambiaban de país. Cambiaban. A ver si encontramos otra cosa que grabar. Sí, sí, sí. Sí, pero luego creo que la gente a veces justo... O sea, es como ahí para que vean la contraparte. Porque muchos dicen como... Ay, los creadores de contenido, pues ni trabajan. Son dueños de su horario. Y realmente todo el tiempo estás trabajando. O sea, todo el tiempo estás como... O pensando, o grabando. Si estás de viaje, estás grabando. Entonces también estás trabajando mientras estás descansando. Si la gente no entiende, es que tu vida personal es tu trabajo. O sea, lo que tú hagas en tu vida personal, tienes que grabarlo. O sea, imagínate que tú no tengas esa intimidad de decirme voy a Cancún y que nadie se entere, ¿no? El creador de contenido tiene que ir a Cancún y tiene que grabar en Cancún. Y todo el mundo se va a enterar de que fue a Cancún. ¿Me entiendes? Porque tiene que grabar contenido y mostrarle a la gente recomendaciones, lugares, cosas divertidas. La comida. La comida. Entonces, o sea, siempre estás pensando en eso. Bueno, hay creadores de contenido que tal vez no grabarán una vez al año y eso, pero ahí tú te pones a poner en una balanza ese creador de contenido, cuántas cosas ha logrado personales y cuántas cosas ha logrado el creador de contenido que se ha quemado las pestañas día y noche para llegar hasta donde está. Entonces, puedes decir, listo, el creador de contenido no hace nada, pero ¿cuántos son así y cuántos son los que de verdad trabajan mucho más que una persona que tiene un horario? Hay de todo, hay de todo. Hay creadores de contenido bastante huevoncitos como yo. Y hay de todo ese contenido que se queman las pestañas, como Mariana en este caso. Y por eso te tuvo que poner pestañas de cero. Ah, con razón. O sea, fue literal lo que estaban diciendo las pestañas. Oye, entonces, hiciste tu canal regresando un poquito, porque ahorita nos fuimos a otro lado que ya llegaremos. No, ya, 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 ya soy así. Tú, tú, dí lo que quieras. Ya, ya, ya. Es tu momento. Pero regresando, te saliste de Venezuela ya que estabas haciendo YouTube o fue como que ese paso, o ser YouTuber fue lo que dijiste, mejor me voy. Es que lo que pasa es que en Venezuela obviamente cayó la crisis que todavía está y que sigue existiendo. Y en Venezuela no había agua, no había luz, no había internet, no había seguridad, no había medicinas, no había comida. O sea, entonces ya era como, ¿qué voy a hacer aquí? O sea, primero, para vivir está horrible, o sea, en esa situación. O sea, paso 72 horas sin luz en mi casa todos los días. Incluso nosotros vivimos en Lechería, que era una parte como bonita, como de la más bonita dentro del lugar. Exclusiva, digamos. Como la más exclusiva, por decir algo así. Y aún así ahí también llegaba la crisis. O sea, no era como que nosotros estuviéramos libres de la crisis. Y ahí también, a partir de las 7 de la noche, ya no teníamos luz toda la noche, no había agua. Teníamos que bajar el baño con el agua de la piscina, que teníamos una piscina donde grabábamos y ahí teníamos que agarrar el agua para poder bajar los baños porque no había agua, no había internet. O sea, nosotros en Venezuela, para subir un video en YouTube, primero, obviamente, como no teníamos unas máquinas súper buenas, teníamos que renderizar un video. Si lo íbamos a subir el sábado, teníamos que renderizarlo tipo el lunes. Porque pasaba la computadora renderizando dos días para poder renderizar el 100%, o sea, tener el video listo. Y ya después de subirlo, eran dos días más a internet. Entonces, tenías que sacar toda esa cuenta tú porque eran dos días subiéndose, porque el internet era tan lento, se iba la luz. Muchas veces nos teníamos que ir a cafés, a otros lugares porque en tu casa no había luz. Entonces, en otros lugares también el internet era malísimo y a veces nos teníamos que quedar, que si, 10 horas en un café así. 20 cafés después, ¿no? O sea, esperando que se subiera el video. Sí, sí. Los de la cafetería como... Ya lo de la cafetería era como, ah, vienen otra vez, o sea... Ahí les cierra usted, ¿no? Sí, sí, ya, es lo mismo de siempre. No, de hecho, les decía ya... El mismo capuchino todo el día, así, ¿no? O sea, ya no quieren trabajar aquí. Sí, no, pues, cayó todo eso. Me muero. ¿Aguita? Yo. Sí. No me afectó. No, tranquila, Mariana, tranquila, tranquila. Tranquila, Mariana, estamos contigo. Estamos con ustedes, hermanos venezolanos. Sí, bueno, Venezuela pasó un momento muy fuerte e incluso nosotros teníamos una señora que nos ayudaba con la cocina cuando ya íbamos como agarrando un poquito más de fuerza y no teníamos comida. O sea, la señora me decía como, ¿qué voy a cocinar si no hay comida? O sea, no hay ingredientes, ¿no? O sea, no hay ingredientes, ¿qué voy a hacer? Y aún así, ella sacaba de donde no había y cocinaba algo. Entonces, era como, en Venezuela no había nada. O sea, no había comida. Podías tener dinero y ibas al supermercado y estaba vacío, los estantes vacíos, ¿qué vas a comer? Nosotros no hay nada. Y las medicinas igual, si te dolió la barriga, ya no existía algo para doler la barriga. No sé ahorita cómo está porque, pues, no he ido como en dos años, pero, pues, tengo familia allá y me dicen que está un poquito mejor, pero está muy caro. Ahorita Venezuela está muy caro porque las cosas que no habían empezaron a llegar del exterior y entonces todo empezó a llegar del exterior y todo es extremadamente caro. O sea, aquí un agua me vale un dólar, allá vale cinco dólares un agua. Entonces, muy caro. Yo la última vez que fui a Venezuela dije, ¿pero dónde estoy? ¿En Nueva York? ¿Por qué tan caro el agua? ¿Estoy en Europa o qué? Sí, sí, yo, o sea, no entiendo. Pero bueno, esa es la crisis, la crisis en Venezuela. Entonces nos fuimos de ahí porque no era rentable primero ni para grabar, ni para editar, ni para vivir, ni para comer, ni para nada. Básicamente ninguna necesidad, ¿no? No había, o sea, no funcionaba nada en Venezuela en esos momentos. Entonces, pues, con todo el dolor del alma, o sea, nos costó muchísimo porque, pues, amamos nuestro país. Imagínate, es tu país, o sea, tu familia, tu gente. Pero también pasa algo que es que cuando Venezuela como estuvo esta crisis tan grande, toda la gente que conocíamos y los lugares que conocíamos ya no estaban. O sea, tus amigos ya no estaban. Todos tus amigos estaban en Perú, Ecuador, Argentina, Chile. Todos se habían ido, Panamá. Entonces, es como, igual también como que ¿quién me queda aquí? Cuatro amigos. No es como que tú salgas a la esquina y te consigues a todos tus amigos como la mayoría de las personas que vivieron toda la vida en un sitio y salen a la panadería y te conoces a todos. No, ya no existía eso porque ya todos se habían ido. Y los lugares como, tipo, el restaurante que tú conociste a tu novio cuando tú regresas ya no estaba. Ya lo cerraron, ya no existía nada. Entonces, era como el recuerdo de lo bonito que se vivió, pero ya no existía. Ese lugar que tú conoces ya no existía. Ese recuerdo lo ibas a seguir teniendo, pero pues, ¿para qué seguías ahí si al final ya no estaba? Ya ni siquiera existía la Venezuela que tú tanto extrañabas o querías, amabas. Sí. Bueno, entonces fueron a Colombia. ¿Estuvieron cuánto tiempo ahí? En Colombia creo que estuvimos cuatro años. Cuatro años que creo que fueron donde más explotó la cosa, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que ahí los empecé a ver. O sea, que ahí fue cuando se dieron a conocer al mundo. Sí. Esa época de vivir en Colombia, supongo que fue una de las más estresantes, como ya vimos, pero me imagino que también una de las más gratificantes porque todo ese trabajo empezaba a ver sus frutos. Ya había más dinerito y ahora sí me imagino que había más cosas en qué gastarlo. No, claro. Obviamente cuando estábamos en Colombia todo el equipo, o sea, creció y a trabajar. Sí, sí. Pues muchísimo. Pero fue muy lindo porque ya empezamos a ver como otro país, o sea, como otro estilo de vida, como aquí sé la posibilidad de hacer esto. Entonces, como era muy lindo porque ya era como, listo, ahora sí vamos a hacer todas las producciones que siempre habíamos querido y que en Venezuela no podíamos hacer. Entonces, no, fue muy lindo y Colombia fue un país que nos recibió muy, muy lindo y le tenemos mucho cariño a Colombia por eso porque, imagínate, ahí fue donde empezó todo y todo lo que tenemos ahorita es por ese trabajo tan fuerte que hicimos en Colombia. Y siguen yendo, ¿no? De vez en cuando. Sí, sí, sí. Incluso yo lo tiene casas allá y eso. Yo también tengo un apartamento allá, pero alquilado. Ok. Pero lo tengo alquilado por si acaso, si voy. Sí, por si tengo un lugar donde quedarse, ¿no? Sí, y mi familia también está allá y mi otra familia está en Venezuela. Entonces, como que estoy dividida ahí. Ok, sí, porque vi que apenas fuiste a un concierto, ¿no? Ajá, sí. De RBD. De Medellín. ¿Estuvo bueno? Bellísimo. Lloró. Lloró. Lloró, lloró, sí. Sí, te vimos llorando. O sea, ¿lo tienes muy fan? Lo que pasa es que cuando yo era chiquita, yo estaba obsesionada con RBD. Ok. Obsesionada. O sea, eras de las niñas que traía su corbatí. Estrellita, todo el tiempo. Tú la estrellita de mí. Bueno, que te digo que yo siempre he estado haciendo mis shows. Ok. Entonces, yo hacía mis shows y yo entre mis amiguitos llamé mi RBD. Y yo, tú vas a ser Anaí, tú vas a ser Maite, tú vas a ser Cristóbal. O sea, tú, tú eras la que daba los papeles. Y yo, obviamente, era Dulce María, obviamente. No, yo pensé, yo pensé que iba a decir que mía Coluche. Yo también pensé que iba a decir que era Dulce. Yo, obviamente, era Roberta Ana. Porque era un poquito más ruda. Y yo, sí, porque, ajá. Y entonces, y yo me pintaba mi pelo de rojo, bebé, para mis presentaciones. Y yo con mi crop top, mi faldita, mis botas. Y yo hacía mi presentación en el porche de mi casa y en la entrada de mi casa. Y todos los vecinos llegaban. Bravo. Y yo, bebé, gracias. Casi, casi dejaba un sombrerito también. Es que yo no sé por qué, pero yo de chiquita siempre hice mis shows. O sea, yo no necesitaba una tarima. Yo agarraba y yo, de repente, si un día ponía la música, apagaba las luces de mi, ¿cómo se llama? De mi, del estacionamiento de mi casa. Y era muy cómico porque ya los vecinos como que sabían, ella va a hacer su show. Vamos. Y yo empezaba Shakira. Y yo. La verdad es que siempre la imagino. Y no hay video. No hay, no hay video. No, no hay video. Creo que hay, pero ya estaba yo más grande. Ok. Tipo de doce. Pero chiquita no. No, qué grande. No, qué grande. Estaba chiquita. Pero yo empezaba de cuatro años, que tenía yo. Ok, ok. Bailando Belinda, después Shakira. Y los vecinos agarraban y se ponían su silla frente y tú veías 200 personas ahí. Ah. Y yo, gracias. Y lo peor es que ni siquiera pedía plata. Ya era conocida. Nació para esto, eh. Nació para esto. Y yo estuve en mi época obsesionada por RBD. Ya. Y hasta incluso si yo viajaba, me llevaba mis revistas, mi ropa, mi todo. El CD del todo. Y yo me acuerdo que en ese entonces a mí me operaron de hernias umbilicales. Y me llevaron a Caracas. Y en ese entonces RBD iba a hacer un concierto en Caracas. Y llevé a los pendones en la calle. Y yo me los quería agarrar. Yo le decía, mamá, por favor. Llévame. El póster. Ay, agárreme, quiero llevar este póster. Sí, sí, sí. Yo me lo quiero llevar, por favor, me lo quiero llevar. Y nunca me lo llevé porque estaban muy altos. Muy altos. Y yo era como, fuck. O sea, no, de niña no los pudiste ver. Nunca los pude ver. Los vi de grande. Ok. Y entonces fue como mi niña. O sea, pero yo estaba obsesionada, de verdad. Yo dibujaba todos los días la cara de Dulce María. Yo estaba obsesionada con la nariz de Dulce María. Yo no sé por qué. Es que la generación que creció con RBD, o sea, yo conozco muchos chicos y chicas. O sea, no, no importaba. Sí, que sí les marcó. Que marcaba un antes y un después en su vida. O sea, que hasta los chicos, o sea, por ejemplo, en mi escuela, iban con su corbatita roja, su camisa blanca así desfajada como los chicos de RBD. Y yo decía, wow, estos pibes lo llevan al límite. Pero a mí me gustaba, pero porque Jess, por ejemplo, lo veía o no, así. Y de hecho, mi primer concierto al que fui fue uno de RBD. Ay, mira. Al primer concierto que yo fui. Más o menos me acuerdo porque estaba medio joven, pero. Medio joven. Medio joven. O sea, parecía señor, pero estaba niño, ¿no? Entonces, sí fue mi primer concierto. Yo me acuerdo que Jess lloraba y así de, wow, estoy viviendo el sueño. Y yo estaba como. Yo me he llorado mucho, mucho. Sí, es que, y no, y veías a todos del concierto y llorando. Y ahora veo las historias de esos mismos niños llorando. Son los mismos. Son los mismos. O sea, volvieron a ser niños, a revivir esos momentos, yo creo. Qué hermoso. Y que, que, los queremos mucho RBD. No, RBD es increíble, verdad. O sea, hacer eso es maravilloso. O sea, que el niñito que te vio llorando, ahora te vea de adulto llorando. Wow. Es una locura, es una locura. Qué locura. Ojalá que me pase amiga. Porque si no de grande voy a ser texista. Que inviten. Que inviten. Yo me acuerdo que, bueno, en Venezuela el uniforme escolar es el mismo en todo el país. O sea, primaria, secundaria y ya, hasta que llegas a la universidad ya es ropa normal. Pero en Venezuela, o sea, toda Venezuela es de un solo uniforme. O sea, el rojo, el amarillo es el primerito, primerito, así como jardín. Y el segundo ya es cuando entras a kinder, que es rojo. Después viene blanco, que es como la primaria. Y ya cuando entras a la secundaria es azulcito. Y ya después, no sé, preparatoria, creo que se llama. Ella es como beige. Entonces, como que en todos lados, en toda Venezuela es así. Y yo me acuerdo que yo hacía bebé junta directiva en el liceo para que nos pusieran el uniforme de RBD. O sea, tú decías, me chupa un huevo que el uniforme. Y yo amaba que sonara. Que sonara así. Y yo amaba que sonara así porque, ¿sabes qué? El piso de ellos era de madera y los tacones sonaban. Y yo decía, yo quiero. Ella era la que proponía que se cambie el uniforme a nivel nacional. No, yo. Ministra de Educación. Ministra de Uniformes. Una solicitud. Oye, ¿cuál es tu canción favorita de RBD? Ay, este corazón, nuestro amor. Dije una flaca. Es que el corazón fue la que me partió. ¿Cuál es esa la de y este corazón? Ay, Dios. Yo venía en el concierto así como, bueno, bueno. Mariana, eres una mujer adulta. Te tienes que controlar. Yo dije, no, yo. Yo vine preparada. Yo vengo a cantar. Yo me apoyo con cosas así que no me han hecho llorar. No, no, no. Yo así como, soy re excelente. Excelente. Pero caí. Empezaba a berrear. Pero caí tanto que ni siquiera la voz me... Yo quería cantar la canción y no podía. Yo sí. O sea, te quedaste sin voz. Nada. O sea, es el concierto que más has disfrutado en tu vida. A ver, ¿qué otros conciertos he oído? Bueno, el de Coldplay es chévere, pero tampoco era súper fan de Coldplay. O sea, a partir de ir de ese concierto fue que fui como más fan de Coldplay. Pero a ver, ¿qué más has disfrutado? Pues sí, ¿no? Porque lo viví. O sea, que era más el premio para la Mariana interior. Sí, claro. Era como mi niña. La niña. Marianita. Sí, yo en ese momento me acordé como yo metiendo mi CD. El CD. El número 3. Este corazón. No, era como la 8. Se la sabe, se la sabe. Ese corazón cantando. Quién sabe por qué estaría llorando ya en esa edad, pero alguien me había roto el corazón en esa edad. A los 8 o 10 años ya le habían roto el corazón. Sí, claro, porque esa edad pues es como qué, 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 qué. Bueno, igual tenías un noviecito o alguien que te gustaba. No, pero supieras que no. Yo empezaron como, yo nunca tuve como noviecitos así de niños. ¿Sabes que hay gente que dice como, ay, mi primer novio a los 4 años? Sí, que era el noviecito de kinder. Yo nunca tuve un novio de kinder. No, yo tampoco. ¿Hasta qué edad tuviste tu primer novio? Mi primer, que le mandaba cartas, como a los 11. Que era novio de cartas, solo de cartas. O sea, nunca lo vimos. Y agarrar la mano o nada. Nunca lo vimos. No, porque daba pena. Pero era de tu escuela, de tu salón. No, él estudiaba en otra escuela, que era de una amiga mía. Y mi amiga, escúchame, mira la estrategia. Entonces, yo lo conocí en un cumpleaños que ella sí invitó como a su cumpleaños a los niños de su escuela. Entonces, yo dije, me encantó. Y yo le dije, me gusta él. Se llamaba William, me encuentro. ¡Vámonos! William, William. ¿Qué será tu vida? Se llama William, Levi ahora. ¿Qué será la vida de William? Lo voy a estalgar. Repórtate. William, por favor, comenta. Te estamos buscando, William. Mira quién te está buscando. Él era muy linda conmigo porque él me mandaba regalitos. O sea, es que la Cupida era mi amiga porque ella estudiaba con él en el salón y esa era una escuela que no tenía yo nada que ver ahí. Ni acceso. Entonces, me mandaban cartas y yo le mandaba cartas y le mandaba cartas y yo le mandaba cartas. Por medio de ella. Sí. Y lo que hacía yo era que me iba como a los centros de comunicaciones o los cybers y yo hablaba con él como por teléfono o por chat. De Messenger. Por Messenger. Por Messenger. ¡Ay, el Messenger! ¡Qué buenos días! Y yo le dije, dame una hora más, una hora más. Un sentido. Y yo con eso he estado. Sí. Y entonces yo me iba a hablar por él con Messenger. Y entonces, este... Ay, capaz esa fue el que me rompió el corazón. ¿Quién sabe? Ya recordándome. Ya no te buscamos, William, ya no. Ya no, William. Pero ni me acuerdo cómo terminó esa historia. Yo lo que sé es que él me mandó una vez un anillo con su perfume. ¡Cállate! ¡Oh! ¡Un romántico William, eh! ¡No, bebé! ¿Qué te diré yo? Príncipe William. Todavía, por Cristo atado, yo todavía me acuerdo cómo huele ese perfume. Todavía me acuerdo. La marcó. Así como RBD, William. William, realmente... Yo soy muy como olfativa. Me gusta mucho como recordar cosas con los olores. Y yo me acuerdo... Mira, estoy aquí y estoy pensando en el olor. Me acuerdo claramente cómo olía esa cajita así. Y yo lo que hacía era que como yo no lo podía ver, a mí me compraron una cámara. Y yo le prestaba mi cámara a mi amiga y se grababan allá y yo veía a mí. ¡Oh! Y yo, a ver. A ver qué se grabó hoy. ¿Qué pasó hoy? ¿El vlog de hoy? Ya se hacía vlogs. Ya se hacía vlogs. Y William ahora es youtuber. Gracias a Mariana. Saludos, William. Beso, acuérdate de mí. Gracias. William, no sé si... Es un canal que no sé si conozcan. PewDiePie se llama. Más o menos. Más o menos. Por ahí se cambió el nombre. Oye, entonces, hasta esa edad tenías ese novio, pero que dices que no... Que nunca lo vi. Y después, mi segundo novio, sí, ya lo vi, que ya era donde yo vivía. Y se llamaba Randy. ¡Ay! ¡Rendy! ¿Qué será de tu vida? Pero saludos, bebé. Besos. ¿Qué será de tu vida, guapo? Oye, esa fue una historia trágica. Fue mi primer corazón roto. Fue fuerte, pero no me lo rompió él. Me lo rompió mi mamá. Con ese vago no sales más. ¿Cómo entra a la ecuación la mamá de Mariana? Fue fuerte, porque fue mi primera decepción amorosa, sí, pero a llorar... Yo pasé tres meses llorando. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía como 12, 13. Es que esa edad ya uno tiene... Yo amaba fuerte. Yo amaba fuerte. ¿En cuántos años tenía? Te entregas sin miedo, Alex. No, no, no. Yo siempre me entrego así sin miedo, Alex. Y entonces, ahí yo conocí a Randy. Y Randy fue muy lindo. Y era como mensajitos y bla, bla, bla. Ya era teléfono, ya. Ajá, bueno, sé. Y nos veíamos, entonces como que agarradito de la mano y bla, bla. Hasta que un día... Tráyate por ahí, mamá, no veas esto, por favor. Ok. Hasta que un día yo dije... Porque yo tenía a mi amiga, que era la misma amiga. Y entonces... Que era mi mejor amiga de esa época. Y entonces mi amiga me dijo como... Marica, pero ¿por qué ustedes nunca se han besado? Y yo, ¿qué? ¿Eso es el diablo? ¿Eso existe? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué las personas se besarían? Y yo 13, 12 años. O sea, para esta edad ya estoy vieja. ¿Me entiendes? O sea, porque hay niños que a los 8 ya se han dado sus besos. Y hasta más. Pero no autorizó eso. No autorizó. Confirmo. No autorizó. Confirmo, pero no autorizó. Yo tampoco lo hice. No autorizó. Ok. Y un día no sé. Bueno, vamos a jugar que sí la botellita. ¡Ah! 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 Pero no me lo estaban ellos dos, ¿no? Pero fue tres. ¿Tres? Entonces, beso de tres. El primer beso fue de tres. De ahí nacieron los besos de tres. O sea, con toda la intención del planeta, obviamente mi amiga lo hizo como de que la botella cayera así. De que le puso una piedrita para que... La cargó. No, pero le tocaba a la amiga de con... Era, bueno, le reto que se den un beso. Y yo, ¿qué? Yo tengo... Estoy masticando chicles. Eso nunca va a pasar. ¡Ah! Hoy la bien se moría por besarlo. Y yo así, saliendo todos los días con el beso. Pero aparte, imaginando la historia de cómo sería el primer beso. No, no. Y entonces, bueno. Y yo me acuerdo, como si estuviera aquí. Me acuerdo que la gente era de noche, la calle. Uno jugando en las calles, porque en la calle hay que jugar lo máximo. Y entonces, mi amiga se fue. Y dijo, bueno, los dejo. Bueno, ahí vence. Los dejo solos. Y yo, ¡ay, me he muerto! Y yo me quería morir en ese momento. Y entonces él me miró y me hizo así. Y yo, ¡ah! Y Randy me hizo así. Y yo, bueno, me acerqué y yo... Y yo, sí es como pensé que era. Subió el piecito atrás, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Uno como que se pone a practicar. ¿Qué te diré? Y fue así como... Ah, sí se siente como pensé que es... María de su casa. Es que creo que las niñas, todas las niñas hacemos eso, ¿eh? O sea... Todo el mundo hace eso, creo. O sea, creo que te imaginas ese momento perfecto. ¿Cuándo iré a dar mi primer beso? ¿Y cómo iré a hacer? Voy a practicar con la pared. Yo buscaba en internet. ¿Con la pared? ¿Yo voy a ir a dejar la pared? Sí. Claro. Pero yo practiqué con una niña. No, no, no. Es que era practicar para que cuando llegara el momento no estuviera... Imagino la pared bien babeada. La pared toda llena de labial. Porque ella se ponía a esa edad. Yo siempre que llegué a la pared... Oye, su mamá. Oye, hija, ¿por qué está llena de labial y baba la pared? Ay, mamá, ¿quién sabe? Ay, me acuerdo un día que mi hermano me consiguió que yo busqué en internet como que, ¿cómo besar? Y mi hermano, mamá, Mariana está buscando cómo besar. Y yo, ay, monito. Cállate, cállate. Me decía, no tienes que revelar eso. Y ahí entendí que uno tiene que buscar, borrar los búsquedos. Borrar el historial. Borrar el historial. Eso yo lo he aprendido de una manera diferente. Estoy contigo, Drag. ¿Cómo besar? ¿Cómo besar? Sí, luego las búsquedas en la adolescencia eran lo mejor. Pero bueno, eso no es el tema. Yo no soy el entrevistado. Bueno, pero si tú que has buscado cómo besar, no te sientas único. O otras cosas, pero borrar el historial. No, pero sí, fue excelente. Aprendí a besar. Imagínate, te llegué el momento y tú y... ¿Sabes qué es lo peor? Lo mamié. Hay tutoriales. O sea, existen. Yo veía tutoriales. El Wikihau. Yo veía tutoriales. El Wikihau. 10 pasos, ¿no? 10 pasos, ¿no? 10 pasos que seguir. Échate, lávate los dientes y échate una menta, ¿no? ¿Por qué nadie quiere besar a alguien con un tufazo? Decía, sí, sí, ¿no? ¿Te imaginas que besabas a Randy y Randy olía cebolla o algo así? Uy, no, qué fuerte. Pero bueno, sí, eso fue como mi primer besito. Entonces, siempre todo fue así como muy inocente, como muy lindo, muy inocente. Pero yo sé que las mamás obviamente tienen que cuidar a Susi. Eso, eso. Yo ahorita entiendo que mi mamá me haya querido como alejar de eso, pero tal vez no fue la manera. Porque ella pudo evitar que pasara algo como sentándome y diciéndome, Mariana, no embarazó precoz ni nada de esas cosas, como hablándome, ¿me entiendes? Pero no quitándome. Es que me vieron bandido. No, pero él me llevaba como dos años. O sea, tampoco era tan grande. Ah, ok. Pero sí se veía como mucho mayor que yo. Sí se veía más mayor que yo. Claro, pero ella como mamá tuvo esta preocupación de... Claro. La va a malear. Sí, sí, sí. No, me imagino que ella obviamente se sintió súper preocupada de que mi hija está viéndose con un tipo por ahí, ¿me entiendes? Y entonces, este... Pero yo imagínate, yo en ese momento sí para besar era un nervio. Imagínate, pasó otra cosa. En mi vida lo hubiese besado jamás. Nunca, jamás. Oye, te dijo, ya no lo vas a ver, ¿ok? No, o sea, pero eso fue batalla campal. O sea, eso fue... Te explico, yo escribía todo en un diario. El diario tenía un candadito. Y yo me fui de mi diario. Y un día llego a la casa y las consigo a mi abuela y a mi mamá leyendo mi diario. No, estaban de chismón. Esa es la traición más grande que yo he sentido en mi papá y mi vida. Y desde ahí no le hablo a mi mamá, ¿no? Y es que yo creo que es la peor. Es lo peor que te pueden hacer de adolescente. O sea, la peor traición. ¿Para qué me regalas un diario? Para leérmelo. ¿Eso me regalaste un diario? O sea, no entiendo. Porque te lo regalan son tus papás. Uno no tiene poder económico para comprarse un diario. Para comprarse un diario, claro. Sí, o sea, eso me lo regaló, creo que fue mi papá. Ok. Y las encuentro leyéndolo. Y bueno, ahí me agarraron por los pelos y demás. Y bueno, y castigada. Y yo castigada de que no podía salir como por seis meses. O sea, no pude salir nunca más de mi casa. Y era como que mis amiguitas llegaron a la casa y no, ya no puedo salir. No, Mariana. Y mi mamá fue allá a la casa de él y le armó un problemón. Guau, o sea, se atrevía a ir a la casa de él. No, o sea, le dijo a los papás. Un desastre. Mariana, le hubieras dicho, Mariana, mamá, yo quiero ser periodista. Es una historia que estoy inventando. Es una historia que un día voy a contar. Mis historias. Yo soy escritora, que te diré. No, pero yo, y yo, Randy. Y Randy iba para la casa. Randy que vive en tal, porque ¿cómo sabían dónde vivieron? Randy que vive en calle tal. No, y que Randy era amigo de mi hermano. Entonces iba para mi casa, obviamente. Ay, no. Bueno, en fin. Randy, te mando muchos saludos. Te quise mucho en su momento. Llámame. Te quise mucho en su momento. Yo creo que ese hombre se casó. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No sé nada de esa gente. Pero, ¿qué te diré? Fue muy fuerte para mí. Fue muy fuerte. Estas historias, historias que te marcaron, ¿eh? De niña. Desde ahí. Yo sufrí mucho. Yo lloraba mucho. Sí, es que sí. Oye, que tu mamá haya ido a la casa de ellos a decirle y así. O sea. No, lo del diario. Lo del diario está muy fuerte. Era como mi primer amor. Como un amor muy bonito, más inocente. Era como, por primera vez dije un te amo. Era como todo hermoso. Y era como mensajito. Entonces me quitaron el teléfono. Me quitaron todo. Todo me lo quitaron. Entonces yo lo que hacía era que cuando venían mis amigas a la casa, le escribían un paperito como que te extraño y no sé qué. Y ellos se lo mandan y se lo llevan a Randy. Y Randy como que yo también, ¿no sé qué? Y me mandaban el papelito y me lo dije. Y yo, no. Pero no sé en qué quedó eso. Creo que se mudó. Bueno. Randy, si él llega a saber esto algún día, no fue culpa de Mariana. No fue mi culpa. Te quise mucho. Debió ponerle un mejor candado. Eso es lo que debía haber hecho. No, estaba bien escondido, pero pues. O no escribir todo en el día. No escribir nada en el día. Oye, y hablando de novio. Cambiando radicalmente. No, a ver. Nosotros hicimos una dinámica en Instagram en donde le pedimos a las personas que nos mandaran preguntas que hacerte. Y la verdad es que, pues a ver, no creo que sea un secreto para ti, ni para nadie. La mayoría de las preguntas tiene que ver con, en general, con Yolo Aventuras. Con mi ex. Pero no, pero sí, obvio, también con tu ex novio, tu expareja, Yolo. Es entendible. Digo, es reciente dentro de lo que cabe. Es algo muy reciente que a varios tomó por sorpresa. Entre ellos me incluyo. Me incluyo también. Pero bueno, la vida es así, ¿no? No crees que se le va a hacer. Pero bueno, ya entrando de una vez en esta historia, ¿tuviste una historia de un par de años con Yolo? Como pasaste de ser su amiga, de ser su novia. ¿Cómo fue eso? Porque trabajaban juntos, tenían una relación juntos. O sea, básicamente todo el tiempo estaban juntos. Sí, bueno. En total es como más de seis años lo que estuve junto a Yolo. O sea, cuando lo conocí, que duramos un año y después terminamos y después otro año y así. Ok. Este, en total toda esa historia, hasta ahorita son más de seis años desde que lo conozco. Entonces, imagínate, obviamente es una persona que ha estado súper involucrada con mi vida. Entonces, obviamente se, se, se tienen que preguntar cosas sobre él. Porque si me han visto con él todo el tiempo y también, pues obviamente como explotamos mucho el chipeo en redes sociales y todo el mundo supo lo de nosotros y bla, bla, bla. Sí, era una relación pública. No, ya es una relación muy pública. Entonces, se entiende que la gente tenga como dudas y todas esas cosas. Pero bueno, que preguntan, que te diré. Que pregunten. Oye, entonces, esa, digamos, esos seis años hubo sus altibajos. Sí, sí, sí. Hubo momentos donde como que intentaban, no, mejor nada, mejor amigos, mejor trabajo. Sí, claro. Sí, pues, pues, lo que pasa es que obviamente durante todo eso, todo ese tiempo, este, siempre hubo el amor, pues obviamente. Ese cariño. Sí, siempre estuvo ahí. Entonces, bueno, cositas. Ok. Empezaste a hacer videos con él, con él, con, en general, con los chicos que hicieron Yola Aventuras. La pregunta que más se repite es si esto, digo, sé que hay muchos pequeños que ven esto, ¿no? Y que, por decirlo de alguna manera, no entienden mucho de relaciones, de cosas. Sí. Pero una de las preguntas que más se repite es que si es totalmente definitivo esta separación, si ya no va a haber Mariana en Yola Aventuras, si ya, o sea, pues, supongo que tienen esa duda, a pesar de que ya han aclarado, creo que cada quien sus puntos y sus razones. Y creo que lo van a seguir preguntando porque siempre llegan personas nuevas y siempre llegan personas que no han visto los videos de aclaración. Entonces, es muy normal que pregunten eso. A mí, mis TikToks, yo he dicho 27 millones de veces que ya tengo como 7 meses que terminé con Yola y me siguen diciendo, es para Yolo el video. ¿Por qué terminaste con Yolo? ¿Terminaste con Yolo? Y es como, ¿en serio? Y yo, gente, no lo vuelve más difícil. Pero yo digo, pero si la gente todavía sigue siendo fea de col. Claro. Que ya ni cola. Que no diga. Hijo, casada y demás. Bueno, yo digo, no, hasta el día que me muero va a estar a existir yo, Loriano. Es que, a ver, la gente se encariña con este tipo de relaciones, ¿no? Como que incluso se hacen historias en su cabeza, ¿no? Que les gustaría que si la boda, que si... Porque pasa, y sobre todo en estas relaciones públicas, Yo creo que sí, cada quien, digo, explicó sus puntos y se entiende y es respetable. Y cada quien está viviendo ahorita su vida. Pero sí es cierto que los fans, pues, seguramente les dolió, seguramente lo sintieron. Pero no creo que más que a ellos tampoco, porque ellos eran los que lo estaban viviendo. Claro. Dice aquí Navi Watson que si te dolió despedirte también de los demás. O sea, digamos... O sea, del team, ¿no? ¿Cuál fue la principal razón de por qué dejaste de hacer videos con ellos? Pues, la principal razón, ya yo la expliqué en mi canal de YouTube. Y es que no pasó nada malo. O sea, la gente cree que tal vez nos peleamos o algo así. Y no, o sea, simplemente llega un punto en la vida donde tienes que tomar decisiones para empezar a hacer otras cosas. Y yo desde hace muchísimo tiempo les dije a ellos, miren, va a llegar un punto en que si yo me quiero dedicar a mi carrera musical o a lo que yo sea o a proyectos que me vengan saliendo, voy a tener que dejar Yo la Aventura porque Yo la Aventura es un canal que me consume muchísimo tiempo. Y mucha dedicación. Así sea lo que yo más quiero en el mundo porque Yo la Aventura, imagínate, es un canal que me dio todo. O sea, yo a Yo la Aventura estoy inmensamente agradecido. Todo lo que yo tengo ahorita es gracias al trabajo que yo hice en Yo la Aventura. Entonces, pues imagínate, súper agradecida con ese canal y no fue por nada negativo. Incluso nosotros seguimos siendo súper amigos. Ustedes nos ven y seguimos saliendo. Y a veces ni siquiera nos grabamos porque ¿por qué tenemos que grabarnos si somos amigos? ¿Me entiendes? O sea, las mejores cosas uno no las graba. Y salimos a comer, vamos al cine. Yo me la paso con los muchachos, con Panda, con Yolo, con Nando, todo el tiempo. Y somos amigos, o sea... Sí, es difícil que después de tantos años, nada más... Se corte de tajo la relación. Incluso con los demás. O sea, más allá de que, claro, con Yolo estaba el tema personal. Con los demás, por ejemplo, con Panda, porque dicen que si no te dolió ver a Panda llorar o así. No, imagínate, Panda... O sea, Panda sufrió muchísimo. Creo que es el de los que más le dolió que yo me fuera a Aventuras. Él todavía sigue llorando. Todavía cuando pasa algo, por ejemplo, Juan Pasolita dijo para lanzarse en Paracaídas. Y pues, obviamente, nos invitó a todos. Yo le dije como que, ok, pero como ya yo no puedo tener escollo a Aventuras, como tal, yo no sé si yo deba ir a grabar ese video. Ellos siempre me toman en cuenta igual de en todo. No es como que estamos divorciados. No es como que nomás nunca Mariana va a aparecer o va a colaborar con nosotros. Nosotros somos amigos, yo puedo colaborar con ellos cuando yo quiera. Solamente que ya no soy Yolo Aventuras, o sea, no voy a estar todo el tiempo ahí. Claro. Pero capaz de vez en cuando ustedes me den una colaboración o ellos en mi canal o lo que sea. Entonces, hay cosas que así como que Panda dice, pero siempre lo soñamos juntos. Y se pone a llorar y yo le digo, te entiendo. Y te entiendo muchísimo porque es algo que soñamos juntos tal vez lanzarnos en Paracaídas con Juan Pasolita. ¿Me entiendes? Y él no procesa, le ha pegado muy duro mi separación de Yolo Aventuras en ese sentido. Como que teníamos muchas listas de cosas que no logramos todavía. Pero yo le digo, enfócate en las cosas que sí logramos. O sea, en las cosas maravillosas que vivimos y seguimos siendo amigos. O sea, no... Sí, no, no se separaron ni se divorciaron ni nada. No, no me morí, no, no, aquí estoy. Y sigo viviendo en la misma ciudad. Sí, sí. Sigo yendo a las fiestas que hacen en su casa. Literal. Muy buena fiesta. Sí, muy buena fiesta, por cierto. Muy buena casa también. No, y aparte supongo que también ellos van a estar también para apoyarte en tus proyectos personales que tengas. En tu música, lo que sea que vayas a hacer tú como Mariana. Sí, exacto. Muy mal, pues vale. No, incluso yo, por lo menos ayer salió una revista donde ellos estuvieron como de portada y una amiga me dice como que vi esa foto y me dio mucha nostalgia de ver que tú no estás ahí. Y yo le digo, sí, 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 dan hostales a ver que yo no estoy ahí. Pero la gente no puede sentirse mal de que yo no estoy o verlos a ellos triunfar o verlos a ellos haciendo cosas porque yo decidí salirme de ahí. Entonces yo no me puedo sentir mal verlos a ellos en una portada de una revista o recibiendo un premio porque yo dije no quiero pertenecer más a Yolaventura. Y esa es una de las cosas que no voy a tener, estar en una revista con ellos. O sea, ya llegará la tuya también. Exacto, entonces como ya voy a empezar a enfocarme en mí, ya llegar a mi revista y esas cosas así. Y ese fue lo que queríamos. Justamente ellos también como que sé que me van a apoyar en todos mis proyectos y yo amo verlos a ellos en revista. Amo a ellos verlos en premios, amo a ellos verlos en lo que sea. O sea, para mí verlos a ellos en los Nickelodeon o ellos tres, para mí es como lo máximo. O sea, se lo merecen. O sea, yo no me voy a sentir triste ni celosa ni como que, ay, ahora sí con ellos y conmigo no. O sea, no porque fue una decisión que tomamos juntos y yo les dije no, no voy a seguir más aquí. Obviamente, si no voy a seguir más aquí, no voy a tener estos beneficios de estar con ellos en portada de revista. Entonces, para mí es maravilloso verlos a ellos tres triunfando. O sea, yo vi esa foto y comenté, los amo. O sea, son increíbles. No hay, digamos, ahí algo malo. O rivalizado. Oye, dice Maite1711, ¿por qué terminaste con YOLO? No porque te separaste del canal, ¿por qué terminaste la relación con él? Yo ya ni me acuerdo por qué terminé. ¿Por qué ya pasó? Es que ya pasó, súper en luz. No, ¿por qué fui? Bueno, que lo pienso, no hubo nada. No, ¿sabes qué? Creo que esto nunca lo he dicho, pero hay veces donde las relaciones se van apagando y como que uno empieza a forzar mucho de las relaciones. Y como que uno dice, bueno, yo creo que sí, que sí, que sí, yo siento que sí. Y nosotros estábamos en ese de que yo siento que sí, yo siento que sí, pero no estábamos fluyendo. Y ya yo venía mucho tiempo como haciendo un duelo durante la relación. ¿O qué es? ¿Saben? Creo que esa es como la manera más, como decir, fácil tal vez de despegarte de una relación. Y es cuando vives el duelo dentro de la relación. Porque cuando estás súper feliz y cortas, es muy dramático. Es muy dramático. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Como te quedaste así como, ¿qué pasó? O por una infidelidad o por algo así muy dramático. Lo de nosotros no fue así, lo de nosotros fue como que poco a poco nos dimos cuenta que no estábamos siendo compatibles en muchas cosas. Entonces, yo empecé como a vivir mi duelo dentro de la relación y yo le decía a él, oye, no me estoy sintiendo bien, no, 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 o sea, se me está apagando como la llama del amor, ¿me entiendes? Se me está apagando y como él estaba tan ocupado y tan trabajo, 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 me descuidaba muchísimo. Y yo también, como no estaba tan motivada en la relación, lo descuidaba a él en otras cosas. Entonces, tal vez él quería mucho que yo lo ayudara, o sea, su lenguaje del amor que él quería recibir de mí era como actos de servicio en el trabajo. Y ese era el único lenguaje del amor que ya yo no tenía activo. Yo tenía contacto físico, regalos, palabras de afirmación, todas esas cosas. Ya no coincidía en ese tipo. Pero lo que él quería que era que yo lo ayudara como en el trabajo, ya a mí no me fluía porque a mí el trabajo me saturaba. Entonces, para mí el trabajo no lo veía como... Tú querías un respiro de eso. Exacto. Para mí ayudarlo en el trabajo no era como estoy ayudando a mi novio, sino era como estoy trabajando, ¿me entiendes? Entonces, ya yo no podía pensar nada que fuera en el trabajo porque como vivíamos juntos, trabajábamos juntos, éramos parejas, la misma gente para el cine, la misma gente para comer, la misma gente para Navidad, la misma gente para todo. Entonces, ya era como no salía yo nunca de esa burbuja. Entonces, mi momento donde yo estaba disponible para ser novia, era tal vez el momento donde él estaba trabajando y quería que yo lo ayudara a trabajar. Entonces, yo nunca salía del trabajo. Entonces, para mí era muy difícil entregar eso de que te ayudo en tu trabajo, ¿sabes? Porque al final era mi trabajo. Entonces, era como... Bueno, y él, si yo le decía vamos al cine, entonces no tenía tiempo. Si yo le decía vamos al parque, no tenía tiempo. Si yo le decía... Sí, salir como una pareja, digamos, normal, que no se dedica a esto. Si yo le decía, ve, vamos a ver una película, ya va, que estoy editando. Entonces, era como poco a poco nos fuimos tan descuidando que se fue acabando todo. Entonces, fue una manera, por decirte, bonita de terminar porque fue como... No nos odiamos, no fue... Sí, no fue abrupta. No, simplemente estaban en un momento en el que a lo mejor cada uno tenía diferentes objetivos. Claro. O diferentes como perspectivas de quién quiere hacer. Sí, también con diferentes objetivos. Porque tal vez yo en ese momento pensaba, qué sé yo, bueno, ¿cuándo nos vamos a casar? O ¿cuándo me va a pedir matrimonio? O ¿cuándo vamos a formalizar? O ¿cuándo yo voy a sentir que tal vez lo que estamos haciendo es un equipo de romántico? Ajá. De construir una familia o algo así y él tal vez él estaba pensando era en trabajar, trabajar, trabajar. Entonces, no estábamos en el mismo momento. Pero ya después de que terminamos, él entendió qué era lo que yo quería. Pero ya... Ya no. Ya era cuando ya yo no quería. Ok. Entonces, por eso... Como que no se dio una oportunidad a seguirlo intentando porque cuando ya él se dio cuenta... Ya era un poquito tarde. Ya era tarde. Ok. Entonces, ya no... Cuando pasas tanto tiempo esperando algo, tal vez ya después te renuncias a eso. Y cuando llega, tú dices como ya... Ya pa' qué. Ya me acostumbré tal vez a que no lo necesito en este momento. Exacto. Entonces, ya dices como ya pa' qué porque ya no lo necesito. Entonces, nos pasó eso. Pero no fue por otra persona. O sea, cuando nosotros vinimos nunca existió otra persona. Nunca. Sí, o sea, no fue por una tercera en discordia o un tercero. No fue por una infidelidad. O sea, no... Yo nunca conocí a una persona. Él no... O sea, no fue por eso. No fue por eso. Fue porque simplemente en ese momento no estábamos fluyendo. Sí, o sea, no... O sea, las relaciones puede que a veces así terminen. No necesitas una razón como una infidelidad para que se acabe. No, o sea, simplemente a veces cada uno pues quiere hacer cosas distintas. Y en el momento en el que no empatan a lo mejor las del uno con el otro, pues la verdad es que es un proceso que a muchas parejas les pasa. Y que nadie está exento de que en algún momento pase. Y es como, ok, hasta aquí llegó a lo mejor nuestro momento juntos. Es tiempo de que cada quien siga por su camino. Y también prevenir, ¿no? A que llegue a pasar, ¿no? Sí. Después de todo esto, uno nunca sabe también qué puede llegar a pasar. Sí, no. Y se me olvidó lo que iba a decir, pero... Bueno, en fin, pues lo importante es eso, que no fue por una tercera persona y que no hubo como esa infidelidad o esa deslealtad o eso. Y la gente tiene que entender que las parejas que terminan así terminan en buenos términos. O sea, la gente tal vez puede decir, es que Mariana está lanzándole puntas a Yolo, es que Yolo está lanzándole puntas a Mariana. O sea, nosotros no nos estamos lanzando puntas a nada porque nosotros no somos enemigos. Sáquense de la cabeza que somos enemigos. No somos enemigos. Somos amigos. O sea, más bien somos demasiado amigos. Yo confirmo. Yo puedo confirmar eso. Somos demasiado amigos. Yo puedo ver a Yolo todos los días de mi vida y saber perfectamente que él es mi amigo y que yo soy su amiga. Incluso yo lo puedo ver a él con otra chica y yo feliz porque... Porque sabes que él está siendo feliz. Porque sé que él está siendo feliz. O sea, tal vez él no acepta todavía haberme con otro. Tirando aquí. Ah, ok, ok. Él sí no lo acepta mucho. O sea, como que mentalmente no tiene la fuerza como para haberme con otro. Le ha costado un poquito más. Pero es porque yo le digo, yo venía trabajando este duelo desde antes. Sí. Ya él lo empezó a trabajar después de que terminamos. Entonces, fue procesos diferentes. Fueron procesos muy diferentes. Entonces, pero eso, o sea, y no somos enemigos. O sea, sáquense eso de la cabeza, por favor. Sí, es que yo no sé por qué la gente piensa que automáticamente cuando terminas con tu pareja ya eres enemigo de tu ex y te odias. Sí. No, porque pues a veces justo las historias no terminan de una forma mala. O sea, no terminan porque alguien hizo algo malo. Entonces, a ver, después de años de justo, como dicen, compartieron trabajo, amistad, relación, ¿cómo no vas a seguir teniendo como ese aprecio por esa persona que estuvo para ti, te apoyó tanto en tantos momentos? Obviamente va a existir un cariño y siempre vas a decirle lo mejor a la otra persona. O sea, oye, mira, salimos de Venezuela juntos. O sea, nos fuimos de Venezuela juntos. Vivimos juntos tanto tiempo. Trabajamos juntos, comimos juntos, bailamos juntos, lloramos juntos, viajamos juntos. Todo lo hacíamos juntos. O sea, sí, crecieron desde el peor momento hasta el mejor momento juntos. Vía Yolo siendo la persona que no tenía un centavo a ser la persona ahorita que tiene cien casas. Dos centavos. O sea, la camioneta de último modelo. O sea, ¿me entiendes? Y yo creo que lo único que puedo decir yo de mí es aplaudirlo. O sea, él se merece todo eso. Te gusta ver eso. Además, les voy a decir una cosa. A ver, suéltalo. Con mi ex así, yo no tengo nada con él. O sea, ¿por qué no me escriben? O sea, él ha dicho que estoy disponible. Dejamos de claro. Yo lo dejo claro. Es una pregunta que dice Nicolás aquí. O sea, no entiendo. La gente cree que porque estoy en el mismo sitio que mi ex, tengo algo con él. No tengo nada con él. Estoy disponible. Estoy disponible, soltera. Escríbanme, por favor. Dice Nicolás, dice, ¿cómo te sientes obviamente después de esto de terminar? ¿Y cómo ves ahora tu vida en cuanto a lo personal, en cuanto a lo amoroso? Digo, más claro que eso que no sé. Ha sido súper diferente porque es como, por primera vez en mi vida tengo una vida sola, ¿sabes? Es como, por primera vez vivo sola, hago todas mis cosas solita. Entonces, es como, ha sido lindo. Porque no ha sido fuerte, ha sido lindo. Me gusta porque siento que por fin tengo como mi espacio, que yo tanto quise. Cuando vivía con los chicos, tú me dirás, mami, vivir con hombres no está fácil. Yo era la que vivía peleando en esa casa porque limpien, porque organizan. Yo no los aguanté ni un mes, decía, les puedo. Entonces, vivir en mi casa con todo rosado, con todo acomodado, yo amo, amo mi casa. Entonces, amo vivir sola, bebé, pero es lo que te digo, como que la gente todavía asocia que yo, porque yo vaya a la fiesta de mi ex, yo estoy volviendo con él. Yo no estoy volviendo con Yolo por ir a la fiesta de él. Es más, ni siquiera ni nos vemos en esa fiesta. Él está por allá en esa casa tan grande. Y Mariana bailando. Mariana siempre está bailando. Yo puedo estar bailando con mi ex y no tengo nada con él. Entiéndanlo ya. Pero, por favor, mira, aquí en la cámara les decimos, Mariana ya no tiene nada con Yolo. Por más que se lleven, se hablen, eso no significa nada. Igual él tampoco tiene nada conmigo. Escríbanle. ¿Sabes cómo no? Pero, por favor. Es que la gente tiene miedo. Entiendo que la gente tiene miedo. La gente dice como que estos ex están muy juntos, estos en cualquier momento regresan y bla, bla, bla. Y entiendo, pero por eso estoy aquí explicándose los que no. Que quede claro, decía. Que quede claro que escriban. Más claro que eso, no sé. Hablan la fila. Repórtense que te diré. No, además, pues sí, es momento, como dice Mariana. Porque yo creo que pasaste de vivir, por ejemplo, con tus papás a pasar a vivir con Yoli. Como dices, es tu primer época en donde estás tú sola. Donde vivió sola la primera vez. Descubriéndote. Sí, yo dije. Sí, total. Ok. Y estás descubriendo esto viviendo en México ahora. Sí, en otro país. En otro país. ¿Cómo ha sido México? ¿Cómo te ha tratado México? Ay, no llamo México. Solamente que necesito más amigos. Porque cada vez que como que le escribo a uno siempre, todos están ocupados. Y es como, necesito amigos que no trabajen. Necesito amigos que, yo le invito, pero no trabajen. Sí, 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 sí. Hijo de papi. Para que no me digan, ay, no, tengo que grabar una campaña. Es que ese es el problema luego de no tener amigos que no sean creadores de contenido. O sea, porque pues sí, la mayoría del tiempo, como decimos, pues tienes eventos, estás trabajando, estás grabando. Sí, es como, ¿qué estás haciendo? No, tengo hoy un evento de una marca reconocida. Y no, bueno, está bien. ¿Y tú? No, yo hoy estoy cubriendo aquí la alfombra de otra marca reconocida. Bueno, me encantó. Bueno, pues que les vaya bien. Y yo, me encanta la campaña. Inviten. Disponible también. Escriban a mí. Entonces, ahí está. Te muevo hasta acá a México a vivir sola. Necesita amigos. Así que todos los creadores, por favor, o quien sea. Estriban, estriban. Estriban a Mariana. Mariana, yo me comprometo a salir contigo cuando gustes. Me encantó. Hoy vamos a salir. Hoy es sábado. Hoy no se sale, dice. Ahí se sale. Sí, yo no creo. Pero no por ti, porque no me gusta. No voy a salir de sábado. Ay, es de niños, entonces sí. Oye, pasemos a un tema que digamos que es la otra parte de las preguntas, que obviamente es, por todos los que nos siguen a nosotros, el Summer Camp. Ok. Es tu momento ahorita, porque las preguntas eran muy claras. Primera pregunta del Summer Camp, por si no lo sabían, Mariana estuvo ahí participando. Fue una buena persona. Fue una gran persona del Summer Camp. Ahorita vamos a ver si fue gran competidora. Gran competidora. Según Chiu, no. No, no. Mariana lo dio todo. No la vi. Le faltó sacar la billetera para la playera. No, no, sí lo hizo excelente. Pero, ¿sabes qué? Le puse actitud. Eso sí. No me queda claro que Mariana y su equipo con el que más actitud le pusieron. Eso, eso, bebé. Mira, tigres, bebé. Rompiéndola. A ver, la primera pregunta era que si te hubiera gustado estar en otro equipo o con los tigres, tú dijiste aquí, estuvo bien. Me identifico. O sea, tengo dos respuestas a eso. Amo a los tigres porque me sentí tan identificada que éramos un equipo muy animado, que con a todos nos gustaba bailar, que éramos como el ganador del pueblo. O sea, ¿me entiendes? El ganador de los corazones. El ganador de los corazones. No ganamos el premio, pero ganamos, obviamente, como... Nos llevamos los corazones. Era como, no me importan los pingüinos si ganaron. Los tigres, ¿sabes? La actitud de los tigres. Exacto. Y así somos, bebé, perreando hasta el sol así estuviéramos perdiendo. Y amé, amé eso, amé muchísimo. Pero, obviamente, si me hubiese puesto a escoger, me hubiese encantado estar en el equipo ganador. Es como, lanzar la copa. Sí, a ver, ¿a quién no le gusta ganar? Pero yo te voy a decir que voy a esperar yo, la menos atleta del planeta, de ganar también. Bueno, pero... Pero, mira, Mariana, yo sé que sí le hubiera gustado porque Mariana fue la primera que recibió la playera de los pingüinos con amor. Y se la pone. De hecho, ya hasta subió videos llorando con la playera de los pingüinos. Sí, yo creo que la veo. Yo digo, Mariana, te amo. Yo soy pingüino. Pingüino. Llorando. Oye, pero ¿por qué ocupas la playera de los pingüinos para llorar, Mariana? Y quedó para la historia porque literal es el video donde estoy como leyendo las despedidas. Sí, ese video está súper emotivo. Sí, pero cuando, desde que vi que tenía la playera pingüino, yo dije, ay, Mariana. Y yo... ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? Yo me siento parte del equipo ganador. Yo gané. Literalmente, el día que pasó la final, Mariana ya traía la playera de los pingüinos. Literalmente ese día en la noche ya la traía puesta. Si Nando estuvo ese equipo y Nando ganó, yo era parte de Yola Aventura en ese momento, así que yo gané. Yo soy pingüino. También, también. Sí, verás, bebé. Bienvenida a los pingüinos. No, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo siempre voy a ser parte de Yola Aventura. O sea, yo no siento que me fui. Sí, o sea, es como que cuando dicen Yola Aventura, yo me siento ahí. Y yo sé que los chicos también lo sienten. Sí. Igual que Julio también. Julio también se fue a Yola Aventura, pero Julio también, o sea, se fue hace años a Yola Aventura, pero también es parte de Yola Aventura, ¿me entiendes? Es como... Tiene su historia también. Exacto, es como, imagínate, tantos tiempos, yo siento que decir Yola Aventura y no incluirme ahí es como raro, ¿no? Porque pues siempre estuve ahí, o sea, siempre estuve. Era el sazón, Mariana, de ese cruz. Yo, Pepe, ah, no, mentira, mentira. Ok, a ver, también pregunten que si te gustó participar y que si volverías a ir. Tengo que decir una cosa y es que no quiero que me inviten más. Está bien, está bien. Si la próxima vez hay nieve, no quiero ir. Gracias. Odio el frío. Déjale, spoiler, Mariana. Yo amo, 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 haber participado en esa competencia. Te gustó. Amé, amé muchísimo. Me encantó, además que fue en Cancún. Entonces, como, la experiencia como de compartir con muchos creadores, para mí fue increíble. O sea, la pasé espectacular, las competencias. Me daba mucha risa porque estabas diciendo tú lo de que grabamos tanto, que fue muy cósmico porque cuando estábamos en el Summer Camp, que grabamos un video, nosotros pues como que preparándonos ya para el segundo video y era como que, no, ya. Nosotros como. ¿Qué está pasando aquí? Porque solo uno, o sea, si todavía queda la noche, podríamos grabar uno en la noche. Es que sí, a ver, los chicos, en general, todos, Jorah Venturas y Mariana, eran de los únicos que estaban acostumbrados a que normalmente, pues es tardado grabar un video de YouTube. Y que probablemente tienes que grabar más cosas, no nada más uno, pues, como dice, para aprovechar el día, el tiempo. Sí. Pero había otros muchos creadores que claramente no están acostumbrados a este ritmo en el que se hacen este tipo de videos. Porque, a ver, siendo sinceros, hacemos videos muy parecidos. Claramente tenemos la misma experiencia, por decirlo de alguna manera. Y sí, había muchos creadores que decían, es que yo ya me cansé, yo ya no puedo, ya me dio el sol. Sí, que están acostumbrados a otro formato. No, y se entiende. Que son otro formato, claro. Pero yo, o sea, si hay algo que siempre, y se lo dije a Yolo, y se lo voy a decir ahorita a Mariana, que siempre voy a estar agradecido con ellos, porque fueron las personas que siempre ponían toda la actitud, nunca se quejaban de nada, siempre estaban ahí, y yo no sé ni cómo, no tengo palabras para agradecerles. Porque es difícil, es difícil que te inviten a otro lado, a otro lugar, a otro canal, a hacer cosas que probablemente no has hecho, y que probablemente no es que seas, por ejemplo, el más atlético, el más deportista, pero que aún así le pongas actitud, que a pesar del calor, de que te estés deshidratando, yo qué sé, a pesar de eso le pones la actitud y las ganas, porque sabes que es un proyecto, y me lo dijo Yolo en su momento, y también va a salir en el detrás de cámaras, que es un proyecto en el que sabes que otras personas, en este caso amigos, y están poniendo mucho de su parte para que salga mejor, tampoco vas a venir a arruinarlo, a sacarlo ahí. Yo creo que también esa empatía de que nosotros como Yolo Aventuras sabemos lo que cuesta hacer un proyecto así, o sea, tenemos, no lo hemos hecho, pero tenemos más o menos la idea de saber tanto organización, tanto para los videos como la organización de tener a la gente ahí, de llevarlos, y también económicamente lo que cuesta hacer algo así, que no es nada barato, nada. Entonces era como, por eso nosotros decíamos como, ¿por qué no le sacamos más provecho a esto? Porque me imagino lo que deben estar gastando ellos por traernos a Cancún, para tenernos en un hotel espectacular, con todas las comidas, con todas las comodidades, con el transporte, con todo. Entonces era como demasiadas cosas que hay que hacer, porque no grabamos más, pero entiendo perfectamente que la gente se canse. Porque sí, todos nos cansamos. Llegamos, cuando llegamos a la cama, ya nos estábamos muy listos. Sí, no, y querían tener acondicionado y lo que sea, pero sí, no todos los creadores estaban hechos para este tipo de experiencias, y no porque no lo hicieran bien cuando era. Si más que no estaban acostumbrados. No estaban acostumbrados a esto. No estaban acostumbrados al ritmo de trabajo, a lo mejor que, pues, es muy pesado. O sea, realmente, es muy divertido de hacer. Es divertidísimo. Pero sí, llega un momento en el que el sol, la actividad, o sea, todo, pues, obviamente, sí te cansa. Pero es cierto, o sea, de verdad, ahora sí, Mariana, Panda, incluso se enfermó. No, hace cuenta que se vayan. Me dejó solo. No. Decías que porque le dolía la panza. No, no, lo dio todo Panda. Oye, yo estaba con Panda en el cuarto, y yo decía, o sea, tú no te pudiste venir a enfermar otro día. O sea, si no, en Cancún, que él nunca había ido a Cancún. O sea, no vio la playa de Cancún. Igual con esa cabeza no la ve, pero. O sea, sí, sí. Y él no podía pararse de la cama. Yo entraba, o sea, yo entraba al cuarto, y yo nada más lo veía en la cama, y después en el baño, y después en la cama, y después en el baño. Y yo decía, qué cagada. Literal. No, y lo peor es que él se sentía muy mal. O sea, a cada rato me mandaba mensajes de discúlpame, y no sé qué, te está quedando mal. Y gastó mucho dinero en médico también. Eso es verdad. Porque Cancún, enfermarte. Es lo peor que te puede pasar, enfermarte. O sea, yo decía, pobrecito, cada vez que venían a como 700 dólares la médico, yo, ay, no. Pero es que lo hacía porque quería estar bien para ver si ya podía grabar. Él estaba desesperado. Estaba desesperado y me decía, no, perdón. Y yo le decía, tranquilo, flaco. O sea, lo importante es que estés bien y que no te me mueras aquí, ¿no? Sí, pobrecito. Pero realmente, o sea, los cuatro, la verdad, y yo también me acuerdo que se lo llegué a comentar a Mariana, a Nando se lo agradecí también mucho, porque, por ejemplo, a mí me decían, Nando tiene que ir a una entrevista. Y Nando estaba así jugando boli en la alberca con todos y en el momento en el que yo le decía, oye, te necesitan, se salía, se cambiaba y se iba a la entrevista. A mí me dio mucha rabia que yo no sé por qué, pero yo no hablé en el capítulo final. O sea, yo no sé si me dormí. Yo no sé por qué, pero yo no grabé confesionaria ese día y me dio tanta rabia. Yo decía, ¿por qué? Yo tenía cosas que decir. Mariana, adelante. Y Mariana me dijo, yo te llamé. Y yo, pero, ¿por qué yo no fui? ¿Por qué no me tocaste la puerta? ¿Por qué no me insististe? Mariana, no, no, por favor. Mariana, sal, por favor. Estoy segura que me quedé a la vida, estoy segura. Este puede ser tu oportunidad. Tienes la cámara. Sí, es tu momento también de, si tienes alguna queja, como nos dijiste antes de empezar, es el momento de expresarla, porque aquí está el productor haciéndose wey. Bueno, voy a hablar directamente como productor. Por favor, bótenlos a todos. No sirven. No, mentira. No, mentira, mentira, mentira. Son unos, imagínate, son unos cracks. Haber hecho toda esta producción, increíble. Pero sí, tengo cositas que decir y es que la prueba final estuvo muy fuerte. Estuvo muy, estuvo muy, estuvo más fuerte de lo que nosotros alguna vez pudimos pensar que íbamos a poder resistir porque nosotros no somos atletas. Ninguno, bueno, Pato. Pato creo que sí es atleta, pero todos nosotros somos, o sea, nos tomamos una Coca-Cola y nos estamos muriendo. Entonces, como, fuck, fue demasiado fuerte. Entonces, esa prueba, dije, como, bueno, es la final y chévere, pero, o sea, yo dije, vamos a nadar, y perfecto, yo nado bien, así que, pero cuando entramos al agua, no fue nadar, fue correr en las olas. Sí, porque esa fue nuestra estrategia, ¿verdad? Porque dijimos, nosotros nos va a tocar como que nadar muy fuerte. Yo dije, nadar es espectacular. Yo nado súper bien, listo, llego allá, agarro el trapo y no me regreso. No, fue correr en las olas, fue, o sea, yo lo que hice fue ir allá y regresar y yo, literal, yo me estaba muriendo de cansancio, pero muriendo. Cuando yo llegué a entregar el pañuelito a los chicos, que veníamos hablando y agarrado de la mano, yo decía, no puedo, o sea, no puedo respirar. Está ahogada. Es que yo, venga, Mariana, venga, Mariana. Por favor, Mariana. Muriéndonos. Es que se supone que la idea era que nadáramos, pero nunca pudimos nadar. Sí, no, estaba todavía, el mar estaba demasiado picado y la arena estaba, el agua estaba como por aquí. De hecho, hubo quien se aventó y cayó. Por ejemplo, yo me aventé. Yo también me metí para nadar y que voy a nadar, no hay nada. Y estaba todavía aquí así. Yo no quise nadar porque dije, no sé nadar y resulta que solo era caminar. Bueno, pero estaba bien pesado. Ellos tuvieron ventaja a los altos porque los altos podían saltar. Sí, daban la saltada. Sí, sí. Y yo que me dijeron, uno se sentó. No, o sea, no podía. Entonces, pero, pero pues sí, obviamente lo del pañuelo me pareció que fue una falta de respeto con los integrantes de nuestros equipos. Tenía que haber sido algo que agarrara agua. Que absorbiera. Que absorbiera. Mira, el trapo de la cocina, absorbe más agua que eso. La playera absorbiera. Apague la playera si la agarramos. No, si la exprimiese era así, pero de sudor, ¿no? Sí. Estaba más mojada. Yo siento que los tigres nos dieron hasta con el todo. O sea, nos subieron, la bandita nos la subieron más arriba. El cofre nunca apareció. Sí, chicos, a ver. O sea, lo del cofre fue insólito, de verdad. El cofre apareció como un metro, un metro de distancia, ¿no? Lejos del punto. Sí, 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 sí. Se apareció lejos. Es una locura. Ustedes vieron el hueco. Y ya que había alguien. Ya que sí, sí, sí. Podríamos meter una tumba ahí. O sea, ahí podía enterrar a alguien. Dos, no solo una, dos. Dos. Arriba. Y hubo un momento, hubo un momento donde, cuando estaban editando los videos, pensaba, creo que ya te había dicho, que creímos, creímos, porque se veía que tú traías algo como del color en los pies, que lo habías pateado el... Ajá, no. Y por un momento dijimos, Mariana, ¿qué? Cuando vimos el clip, dije, no, 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 no. No, no, no. Pero no, 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 no te estoy. Lo volvieron a revisar y a revisar y ya dijeron, no, 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 era algo de su zapato y era algo que hasta hoy sigue siendo un misterio. No sabemos qué, pero... De hecho, no han encontrado el cofre. Es el chiste de toda la vida. Es el chiste. No, de verdad. Armando vuelve cada fin de semana a ver si ya sale el cofre. Pero ya con una palita, sí. El summer camp inicia buscando el cofre. Va a iniciar ahí. Va a iniciar en el cofre de Armando. Es que yo me acuerdo que Mariana, o sea, ya habían acabado todos y yo me acuerdo que Mariana seguía así como que descansaba tantito y otra vez a darle esa... Sí. Y yo te había agarrado hasta de las piernas y que ya... Pero es que de verdad, o sea, yo me partí una uña, eso no se vio, obviamente, o sea, yo me partí una uña acabando y por eso es que ya me... Yo dije, ya no puedo más. El dolor que yo tenía en la uña porque la gente cree que es arenita, así que uno dice, bueno, para probarlo es difícil. O sea, la arenita es la de afuera. Adentro hay piedras de arena macizas que tienes que sacar así. O sea, entonces, en esas cavadas, tras, me volé la uña en una de esas piedras y me dolió muchísimo y yo decía, no puedo más. Y se te sigue metiendo la arena. Sí. Se te sigue metiendo esa... Y era como, ya. Para el final no conseguí nada, entonces Fer, pobrecita Fer, lloró de la indignación tan fuerte porque Fer estaba blanca pálida, se estaba vomitando. De por sí está blanca, ¿no? O sea, es como el esfuerzo tan grande que hicimos para llenar eso y al final ni siquiera para hacer el cofre era como totalmente injusto. Todo en vano. Fue injusto, fue en vano, fue como... Es que te daba mucha impotencia, ¿no? Sí, mucha impotencia de que me estaba vomitando allá del esfuerzo físico tan grande para que ni siquiera consiguiéramos el cofre. Para ni siquiera ganar el último puesto, porque ni... O sea, para ni siquiera ganarlo. ¿Me entiendes? Porque no... No lo ganaron. Sí, no, no estuvo. No, estaba tan bien escondida. Sí, yo creo que esa prueba o todos sintieron un poquito de odio por reproducción. Zack se vio como un zombi. No, lo de Zack. Yo lo estaba... O sea, completamente rojo. Hace ocho días salió el capítulo de Zack y... Bueno, hoy que estamos grabando esto sale. Pero bueno, me refiero cuando ustedes están viendo esto, hace ocho días salió el capítulo de Zack y le dijimos, güey, es que tenías los ojos hundidos. O sea, ya parecía un esqueleto. Parecía... Sí, parecía un maquillaje. O sea, Zack dice que ya ni pensaba nada. O sea, ya solo estaba en automático y no sabía cómo estar haciéndolo. O sea, no, fue muy fuerte esa prueba, pero fue épica. Fue épica. A mí me hubiese encantado ver unas escenas tipo así como aquí, camaraleta, tipo, ¡Dale! Y la lluvia. Sí, eso hubiese hecho aquí. ¡Dale! Es que aparte, y la lluvia, ni siquiera esperábamos la lluvia. Ese era el problema. Sí, la lluvia llegó a repetir. Sí, fue una película. Y yo, ¡el agua ayuda! No, es que, ¿sabes? Creo que nos afectó que no se contaran puntos por bailar y estar en todas las fiestas dentro del... Miren, si fueron las porras. Todos los tibres estaban en la noche. Porque yo sí, yo desde el inicio subo... En vez de haberlo hecho por las camisas, hubiese hecho la mejor porra. La verdad, sí. Para la próxima. Vamos a tomar ese comentario. La verdad, sí. Yo lo apoyo. ¿Verdad? En vez de camisa, porque en porra, bueno, uno no hace trampo. Uno dice, bueno, sí se la ganaron ellos. Sí. Bueno, aunque los pingüines y los tigres estaban ahí, estaban ahí. Me gustó más lo de los unicornios. La peor fue el... No, no. La de los... ¿Cómo se llama la de Brian? Los koalas. La del botón, güey. Nunca les salió. Ellos nunca dieron conmigo. Al principio eran koalas, en las buenas y en las malas. Después era... U, A, E, I, A, U, A. No, y dormilones, no, y no sé qué. Después, ellos... No lo entiendo. Mira, claramente esos puntos tampoco los hubieran ganado. Entonces... No, pero... No, pero debería haber unos puntos a la porra más creativa, tal vez. Porque aparte me consta que fueron los primeritos. De una salió. De una salió. Fue entrando. O sea, literal. Entre nosotros dos. Llegamos cuando nos escogieron los dos y ya estábamos listos. Vamos. Ra, ra, ra. Ah, o sea, eso fue entre ustedes dos. Sí, sí. Sí, sí. De ahí nació. El que venía llegando veníamos diciendo el ra, 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 ra. Y de ahí nació. ¿Qué te diré? Conexiones. Yo antes estaba así de oiga, no me quieren sugerir una. ¿Por qué no he encontrado? Eso les ocurrió bien rápido. Sí, sí, sí. No, pero sí te dijimos, ¿no? ¿Cuánta creatividad? ¿Cuánta creatividad? Pues es que háganle como pingüinos. ¿Cuál era la de ustedes? Es que agarramos la de los pingüinos de Madáscar. La de bonitos y gorditos. Ah, bonitos y gorditos muchachos. ¿Cuál fue la de ustedes? La de comprar playas. No, terrible. Sí. También, también, también. Terrible, de copiones. ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? Nada original. No, la verdad es que no. Sí, no. No, no, no. No, no era lo suyo. Pero bueno, ese ya es otro tema. Por eso ganaron. Nada más digo, poder adquisitivo. Yo solo te digo que te vayas preparando para el siguiente. Y yo voy a empezar el gimnasio mañana. A partir de mañana. Es solo un consejo que te quiero dejar ahí, ¿no? Que fortalezcas los músculos. Sí, sí. Me voy a meter en puertas. Espero que la próxima sea algo como de tubo. No. De ajedrez. De ajedrez. De ajedrez. De ajedrez. Estoy jodido. Y ya va ganando. Mariana, pero mira, me puedo colgar de este tubo. No, te toca la prueba de ajedrez. No, bebé, es un gran ejercicio. Mira, si quieres ir, vamos. La neta, se agarra fuerza, se agarra agilidad. Yo quiero pole dance. Quiero. Ahí está. Las telas, vi que la estaba haciendo. Me encantó también. Sí, bebé, vamos. Yo te llevo. Ahí está. Ya salió que se va a poner en forma. Vamos a entrenar a Mariana para que el equipo que esté Mariana el próximo año. Y si no, por eso, se agarra los más buenotes. Y ahí no va a quedar duro. Sí, sí, sí. En algo se va a ganar. En algo. Por cuerpazo, decí. De aquí a allá. Ok. No, bueno, ya está. Mariana se compromete aquí como político. Ay, este es mi primer podcast. ¿En serio? Sí. Y el último. Y el último. Ok, bueno, ahí está. Para la gente que tiene podcast, invita a Mariana. Yo amo hablar, entonces invídenme. No me queda duda. No, 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 no. Oye, y ya, a ver, ya hablamos de tu pasado, ya hablamos del presente, pero hay que hablar del futuro. Y yo, chicos. Mariana está embarazada. Y yo, chicos, es muy dura. Chicos, no he hecho del baño en tres días. Yo soy. Sí soy. Sí soy. No, pero a ver, muchos preguntan que te vieron también por ahí subir historias de que nueva música, de que, ¿qué espera el futuro de Mariana? Sí, bueno, se viene música, se vienen nuevos proyectos ahí, pero por ahora voy a enfocarme como en lo que es mi canal de YouTube, en todas mis cosas súper, como que hago individual y mi música. Yo espero que me invites a un video de YouTube, ¿eh? Bueno, claro que sí, como no tengo uno chévere, que es como de hablar también. Él dijo, es mi esclavo por un día. Me gustó, me gustó. Voy a agarrar la idea. Lo apuntaba. No, no, le quito la tarjeta de crédito a Eddy. Uy, mira, ando bien endeudado del Summer Camp. No creo que te... Más bien, no me quise... No te voy fondo. O es más, ustedes que están viendo esto, no quieren utilizar el super thanks o el super chat, por favor. Super gracias, por favor. Para el próximo año. Por favor, digo, una ayudita para este pobre hombre. Una cosita, sí. Pero bueno, entonces, sí vas a estar enfocada 100% en tu canal. Sí, se viene música, se viene mucha música porque se vienen contratitos. Oh, shit. Ya, adelantanos algo, Mariana. Somos chismosos. ¿Sabes que hay una canción que tiene Karol G que dice por mí se pelean los hombres y las disqueras? Los hombres no se están peleando por mí, pero las disqueras tal vez sí. Es que mira, Talia, talento, talento. Talento tiene de sobra esta mujer. Y ya lo vimos, ya lo vimos en el show. ¿Sabes en vivo que Mariana tiene talento? O sea, de verdad, creo que... Sí, 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 no. Por favor, se tapa. No, o sea, se llevó el show. Se llevó en opinión personal, o sea, yo creo que es de las creadoras de contenido que tiene un talento impresionante para cantar, para estar en un escenario, la presencia, lo que te transmite. A mí me gusta que hablen a mí. De más. De más, A mí me gusta que hablen así de bien, pero desde lo bueno que me... Mariana no sirve para nada. Mariana es buena persona. Mariana fue lo peorcito del show, ¿no? Lo peor, lo que medio se salva ahí. Ay, medio la dio. No, la neta es que sí se rifó mucho en el show. Entre ella y Panda lo salvaron. Porque, a ver, yo quiero mucho a mis amigos, a Yolo y a Nando, pero que siguen haciendo videos. Ay, Ay, no, mis niños se forzaron tanto. Sí, y coreografiados y todo ahí. No, pero contigo se veía un dominio del escenario, así como... ¿Tenías nervios ahí en el escenario? No. ¿Nada? No. No, yo me hubiera cagado de miedo. No, si como pez en el agua estabas. Así. Mariana, es que yo lloré, yo lloré cuando te vi que acá. Es que yo hacía el show de chiquita de frente de mi casa, volvemos a eso. Y sin cobrar. Y yo no cobraba. Y acá tampoco. Bueno, tampoco cobré por esto. Por eso le digo, y acá tampoco. Y acá tampoco me paga, pero bueno, algún día me pagará por presentarme en un show. Pero por eso se vienen contratos. Por eso se vienen cositas, porque hay que monetizar. Monetizarlo. Eso me gusta. Muy lindo el show, pero monetiza, pues monetiza. Ok. Hay que facturar. Total. Literal. Yo creo que Mariana sí es de las mujeres que puede facturar. Bueno, ojalá, men, yo men, quiero esos comentarios que lleguen a mí. Dinero. Sí. Ya que en el amor no me va bien, que por lo menos en el dinero. Ahí está. Miren, yo voy a hacer un video donde le voy a conseguir nada, ¿cierto? ¿Te imaginas? ¿Buscamos cita a Mariana? Ay, no, porque yo sí soy bien exigente. Bueno, pero pues, ¿habrá alguien? ¿Uno? ¿No? ¿Habrá alguien que llegue? Mira, al menos después de este podcast la gente ya sabe. Sí, ya sabe. Ya tiene todo el aviso. Hay que quede claro. Hay ya. Hay que quede claro. Hay que quede claro, soltera, disponible. Pero bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que me pasa? Que también digo como, como este 2023 no quiero nada por nadie, porque es que en el 2023 nada fluye, nada, nada se cuaja, se dice. Entonces, en enero vemos. Todo está terminando en este 2023. Entonces yo digo, más decepciones amorosas, más eventos canónicos, ¿para qué? ¿Para qué? Ok. Tal vez en en enero, mira, una de la mañana de enero, yo, 12 y 59, yo estoy preparándome para recibir. Va a iniciar besando a alguien. Sí, yo sí. No, wey, Mariana en la pared, wey. Mariana en la pared. Es que era manifestar, bebé. Estoy manifestando. Total. Me encanta. No, sí, sí. Así va, mira, ya lo dijo, así va a empezar el 2024. Ese es el futuro de Mariana. Ya nos falta mucho, es que lo intenté, este año lo intenté, hubo por ahí un casi algo. Ok. Pero no funciona, porque en el 2023 no funciona nada. Entonces, en el 2024, yo tengo la esperanza de que cosas pasen. No, y me queda claro que mi amiga tiene sus estándares también. miren, no, 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 no he sido, no lo he visto casi en primer plano, pero sé por ahí decir que tiene sus estándares. Sí, o sea, yo sí, la verdad es que no me voy con cualquiera. Igual cara a la gente usada. bueno, ahí se los dejamos, solteros, por favor, altos, mamados, con dinero, por favor, escríbanle, manden, bien. a mí no me importa si tiene dinero, yo te lo juro que no me importa. Bueno, pero eso es un plus. Oye, bueno, si tú no lo quieres, yo sí. A mí no me importa si tiene dinero, pero que por lo menos esté trabajando para que tenga un buen futuro. O sea, si tú no tienes dinero ahorita, perfecto, no hay problema, porque yo no estoy buscando hombre con plata, no me interesan los hombres con plata. A mí lo que me interesa es un hombre que tenga visión de que en un futuro vaya a tener cosas, porque tampoco mantener a una persona, ¿me entiendes? Ojo al dato. Apúntenlo, chicos, apúntenlo, apúntenlo. Ya he tenido mis mantenidos y no quiero mantenidos. Soltando factos. No, pues es que la que puede, puede, bebé. O sea, si estás, mira, estás para escoger. Escojan, diría mi tía. Uno facto aquí, ¿eh? Sí. Yo no tengo para quien escoger tampoco. Así hay por ahí algunos perros que ladran, pero no me gustan, entonces yo digo no. Me encanta la sinceridad de María. Sí, sí, sí. No le tiene miedo al éxito. Ah, pero si yo no te respondí porque no me gustaste, no insiste. Por favor, hay varios de esos, sí, hay varios de esos. Ahora, ¿qué te diré? Por ahí sé de varios yo. ¿Yo quién? Cuéntame. No, no, ya te darás cuenta. Sí. Ya quiero saber. Chicos, la verdad es que este fue un programa muy especial. Aquí está para todas las que, las que y los que la estaban pidiendo, porque también hubo muchos caballeros ahí que decían, invitan a la guapa de Mariana. sí, sí. Aquí está. Mariana, muchas gracias por venir acá al podcast. Un placer. Me encantaría tenerte de vuelta, no sé, ahora que saques nueva música, ahora que hagas nuevas cosas. A promocionar. Exacto. claro que sí. Los artistas cuando sacan nueva música van a girar de medios. Exacto. Exacto. Entonces, chicos, muchas gracias por ver este episodio. La neta es que estuvo muy divertido. Ya tienen contexto de lo que estaban pidiendo. Resolvió varias de sus preguntas también. hasta por los codos. Eso me queda claro. Creo que ha sido el episodio de la invitada, es donde más habla. Pero no, la neta es que estuvo muy chido. Recuerden suscribirse. Aquí abajito también están las redes de Mariana para que la sigan. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo, que ya van a ser, creo que, ah, bueno, falta un capítulo en vivo, que es el que sigue. Y después ya los especiales de Navidad, así para que estén pendientes. ¡Mira la Navidad! Muchas gracias a ustedes por invitarme, los amo. Estoy aquí disponible para todo. Sí, ya me quedó tarde. Ya lo dijo en cámara. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Esto fue Desconectados. Desconectados.